Atrás de los linebackers, un pase bien puesto por parte de Quintana, que ahora sí le dieron tiempo. La línea ofensiva. Y ahora entra segunda oportunidad. No, es cuarto down, ¿verdad? Es cuarta, cuarta. Cuarto down, se la van a jugar los mexicas. Allá viene la defensiva, ¿eh? Allá viene todo mundo de la defensiva. ¡Ey! Pero hay movimiento en falso. Hay una salida en falso por parte de mexicas. O sea, funciona la presión. Sí, desde el lado derecho de la línea. La salida en falso. Así que no hay jugada como tal. Cinco yardas para atrás. Y detener una cuarta y tres. Sí, ya no soportó. Ya no pudo soportar más. Juan José Morfín. El estático, sí. Morfín Escobar. Así que cinco yardas para atrás. Y sigue cuarto down, pero ahora con ocho yardas por avanzar. Deberían de patear aquí los mexicas. Aquí creo que el despeje pudiera ser una mejor opción, pero agresivos mexicas, saben que la temporada está aquí. Ah, ya viene otra vez el blitz, pero, pero... 6-1. José Ulises Espinosa. Ah, pero al final es un retraso de juego. No, bueno, todo mal, ¿eh? Cuarta y tres. Te la quieres jugar y hay un falso arranque. Cuarta y ocho. Insistes en jugarla y se te acaba el tiempo. Ahora sí, no hay otra. Hay que despejar. Ya estás en la cuarenta y cuatro del rival. No hay mucha opción. Y ahí está Cristian Gómez. Listo para hacer el regreso. Pero eso te habla de la presión. Claro. Y del objetivo que tiene mexicas. Sí, sí, sí. Ellos saben que hay que ganar. Desestabilizar a los mayas. Y aquí pide recepción libre mejor Gómez para arrancar desde la yarda once o doce de su propio terreno de juego. El equipo de los mayas. Que tienen un nuevo coreback. Álvaro Camacho. Un tercer coreback. Segundo coreback. En la figura de Álvaro Camacho. Esperemos que se mueva el equipo de los mayas. No han avanzado más allá de la mitad del terreno de juego. Esta es la segunda ofensiva. La segunda ofensiva. Sí, la segunda ofensiva. La primera hay que recordar que fueron tres jugadas y a despejar. Es cierto. Y aquí arrancan corriendo el balón. No hemos visto precisamente a Cojolum. Este creo que es Jesús Sosa. Sí, mira. Sí, el 21 también es un ariete del equipo de los mayas. Pero sí, el plan de juego, el abanico de opciones que puedes tener a la ofensiva, se ve reducido. Sí. Por el tema de que hay que simplificarle a tu coreback y eso ayuda evidentemente también a que la defensiva tenga un espectro menor. Claro, claro. Claro, con presionar al coreback es suficiente. Se acaba la ofensiva de mayas. Eventualmente. En el caso de que tenga que recaer el peso de la ofensiva en el coreback, pues así tendría que ser. Pero no, no es el caso. No es el caso. Aquí otra vez Sosa. Un par de yardas. Pero se complica porque ahora es una tercera y largo yardaje por la forma como está el plan de juego de mayas en este arranque partido. Me parece obligado tener que lanzar el balón. Ahí es donde tienes problemas. Así es. Cambia la jugada, parece. Camacho. Es jugada de pase en efecto. Es un pase profundo, completo. Primero y diez y allá va. Sigue adelante José Antonio Vázquez. Tiene primero y diez para el equipo de mayas. Ejecución excelente la que acaba de hacer este receptor José Antonio Vázquez Ojeda. En una trayectoria cruzada, profunda, atrás de los linebackers de equipo. Buen pase pone Camacho. Ese es el punto clave de la jugada. Es cierto, es una gran trayectoria por parte del receptor. Pero el pase lo ponen justo en la ventana antes de que llegue el safety, superando al linebacker y al esquinero que viene atrás de su receptor. No había otro lugar. Exacto. Más que ese. Y además había defensivos adelante. O sea, había que volar ese pase. Había que hacer un pase muy bien ejecutado. Y con la evolución al centro. Así es. Sí, el shallow cross que viene cruzando. Y de derecha a izquierda que es tan difícil tirar un pase así. Porque el giro del balón del coreback va hacia la derecha. Entonces cuando viene un receptor corriendo, de izquierda a derecha, se va a encontrar con el balón. Exacto. Y entonces. Nos emocionamos tanto. Sí. Que se le fue el tiempo. Cinco yardas para atrás. Así que en lugar de primero y diez en la treinta y tres, es primero y quince en la treinta y ocho. Pero eso no quita la excelente jugada de Camacho y Vázquez su receptor. Porque también Vázquez hace una muy buena trayectoria. Sí, sí. Y después explota y deja atrás a los defensivos. Pues aquí van por tierra otra vez los mayas. Encontrando un hueco, Josué Augusto Sosa. Perdón, Jesús Augusto Sosa. Jesús Sosa. No ha entrado Cojolum al terreno de juego todavía. A ver si lo... Yo creo que si lo necesitan lo van a meter. O sea, si el partido se va más apretado y eso tiene que establecer un juego terrestre, yo no lo guardaría tanto. Digo, en el caso de que esté sano Cojolum. Es un estupendo corredor, el número uno. Y aquí hoy casi se la lleva este jugador. Era Miguel Caz, Canseco. Miguel Canseco casi se lleva ese pase. Buscaba por el lado izquierdo en una trayectoria profunda a Martínez, a Josué Martínez. Este es el claro ejemplo de lo que decimos, no solo con Camacho, sino todo coreback que es inconsistente. Te puede dar un gran pase en una jugada y a la siguiente, uno terrible. Sí, es cierto, es cierto. ¿Cómo dicen por ahí? Una de cal y dos de arena. Exacto, exacto, exacto. Allá viene el blitz y el coreback se deshace de la presión, pero no puede poner un buen pase a Javier Murillo. Y entonces la jugada no fructifica. Sí, está bien Cojolum, mira ahí lo vimos. Ya estaba en la... Lo están reservando, lo están reservando. Es cierto, Ricardo, que en ocasiones es el pase más complicado. Es el más corto. Exacto. Sí, es horrible. Es horrible. Porque aquí... Ve aquí, ve aquí. Este es el ejemplo. Pues mira, van por un gol de campo de 51 yardas. Intento de gol de campo de 51 yardas. ¡Enrique Jenny! Ah, no, bro. No, 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 Jenny. Este es el pateador de mayas. Ángel Sánchez. Ahí ya estaba todo listo. ¿Es un tiempo fuera? Ayer, ayer Enrique Jenny pateó. 52. El record man, ayer se aventó un gol de campo de 52 yardas. Ajá, y falló uno de 57. Así es. El récord es de 59 yardas. Y es de él, precisamente. Y aquí, Ángel Sánchez, están confiando en la pierna que tienes. Es un pateador constante. De los pocos de la liga que puede tener una palomita semana a semana. Sí. Aunque eso no lo exime, que también tiene, de pronto, puntos extras fallados. Y goles de campo también. Aunque no... Esta constante, y lo hemos dicho en Game Plan también a mitad de semana, todos los miércoles, a través de nuestra visión en Claro Sports. Los equipos especiales han fallado por la forma como dejan penetrar al rival. Sí. No tanto que el pateador falle la patada a la derecha, a la izquierda, o quede corto. Es mucho el que bloquean los intentos. Sí, claro, claro. Y eso lo hace un equipo especialista. Solamente hacen eso. Pero no hay nada de aire. Romper la jugada, romper la formación. Exactamente. El calor está a plomo. Mal centro. Buena patada. Y lo tiene. Sí, señor. Abre el marcador el equipo de los Mayas. Con un largo gol de campo de 51 yardas. Bien por este pateador del equipo de Mayas, Ángel Sánchez. Por el centro. Por el centro, exactamente. Buen gol de campo y el equipo de Mayas tiene sus primeros tres puntos en el marcador. Y mérito para el holder porque el centro iba alto, reacciona bien, baja el balón, le da tiempo de ponerlo en buena posición. Para no romper la sincronía del pateador. Ángel Sánchez demostrando el porqué. El coach dijo, confiemos. No hay por qué no hacerlo en nuestro pateador. 51 yardas y se abre el marcador 3 por 0 en este primer cuarto desde el casco de Santo Tomás en la Ciudad de México. Un domingo. Un domingo cualquiera. Me extraña, verdaderamente, y debo decirlo, me extraña encontrar líneas amarillas en este campo de Santo Tomás. Las líneas amarillas, estas atrás, incluso hay una media luna. Ahí está el semicírculo. Ahí está la media luna. Denotan que esto es una cancha de fútbol soccer. Sí, que también se practica el fútbol soccer. Cuando tradicionalmente, es decir, desde que se construyó este casillero, ha funcionado para el fútbol americano. Jamás ha entrado un balón de fútbol soccer aquí. Había. Había entrado, exactamente. Ahora, bueno, parece que tenemos también otro deporte al lado del nuestro. En fin, ahora viene el equipo de los mexicas. No sea celoso. No es crítica ni nada. No, no sea celoso. No sea crítica, son celos. Se me hace muy raro esto. No, que jueguen, pues que jueguen allá, que jueguen. No importa. Pero sí se me hace muy raro. Muy, muy raro. Coach Enrique Zárate es head coach aquí en Aguilas Blancas. También, sí. Y también es coach. Ahí quema el centro ahí, pero logró entregar Quintana. Uy, quedarse. Qué riesgo, eh. Sí, balón aquí. Cuidado los mexicas. Sí, te digo, Enrique Zárate es entrenador aquí y hoy está con su equipo, pero de... ¿El profesional? Exacto, el equipo profesional como head coach. O sea, ocupando el sillín del head coach. El que por muchos años ocupó el doctor Jacinto Licea en estas instalaciones. Allá atrás están los arrancaderos. Así son, así se llaman, arrancaderos. Quintana va para atrás. Pasa el lateral con Morales. Morales empieza a quitar jugadores y abandona el campo. Unas tres yarditas. No mucho para Morales. Y ahora hay cambio de corredor. Abandona el campo Morales. Una jugada de sistema pase pantalla. Edgar White, el linebacker, muy bien de inmediato. En una persecución perfecta. Se abre como receptor Dieter Smith por el lado derecho. Y también Aldo Narváez. Tercera y siete. Allá arriba tiene otros dos receptores. Ricardo Quintana voltea por el lado izquierdo y nada. Por el lado derecho, nada. Captura. Segunda captura para la defensiva de los mayas. Esta vez es Juan Francisco González. El hombre que captura atrás a Ricardo Quintana. Qué rápido se le acabó el tiempo a Quintana. Mostrando poca movilidad y ahí está la captura. En la yarda once hay pérdida para el equipo de los mexicas. Abraham Bravo lo dominaron desde el primer contacto. A despejar ahora. Y ahora viene Gómez con el regreso. Ya es un buen regreso. Yo digo que estupendo para el equipo de los mayas. Adelante de la mitad del terreno de juego. La paciencia que evoluciona aquí. Ve que no hay hueco. Sigue corriendo lateralmente. Y ahí de pronto sabe que se abre la ventana. Y gana ocho yardas. Después de otro acumulado de diez. Le dieron el máximo avance en la treinta y ocho. Muy buena. En la treinta y ocho del rival. Muy buena posición. ¿De dónde patearon? Tantito atrás, ¿eh? Sí, la marca del primero y diez para el equipo de mexicas era la treinta y cinco. Era la treinta y cinco, exactamente. O sea, avanzaron tres, cuatro yardas. Y ahora sí arranca Omar Cojolum como corredor en esta ofensiva. Lo pedías. Ahí está. Sí, este jugador muy convincente. Su manera de jugar es increíble. No se arredra. No se detiene jamás. Siempre está moviendo las piernas. Siempre va para adelante. El esfuerzo de ganar una sola yarda. Toda proporción guardada. Y ahora que vuelva a entrar al terreno de juego, les hago la referencia. Insisto, toda proporción guardada. Claro, claro. Acá por el lado izquierdo está Josué Martínez. Jugada optativa. ¡Ya va el coreback! ¡Buenos movimientos de este coreback! Estupendo. Se quita una tacleada. Y otra, y otra. Y ahí va. Va para adelante. Ahí está Camacho. Álvaro Camacho. Ganando tres yardas, que son muy buenas en una primera oportunidad. No la mejor evolución de la jugada. Exacto, exacto. Porque todo el tiempo sabíamos que él iba a correr. El engaño no engañó, pero ni al balón. Y además traía el balón como si fuera a pichar, pero el corredor ya estaba lejos. Ya no iba a pichar. Bien, bien. Álvaro Camacho. Golteo largo para el equipo de Mayas en tercera oportunidad por la vía terrestre. Hizo un pequeño hueco y ya después lo rebotaron al corredor. Sí, buena tacleada por parte de Federico Solís, que es el que recibe de frente a Cojolo. Exacto. Y lo soporta. Sí, sí, aguanta muy bien el golpe. Y ahí está uno de los coaches de la ofensiva de los Mayas. Era el coach de receptores. Me parece que estaba ahí Mario Martínez dando una indicación. Van a pasar los Mayas. Es cuarta y una. Van a pasar. Van a pasar los Mayas. No, mira, van a correr y... Uy, no lo sé. Uy, quién sabe si tienen la yarda, ¿eh? ¿Quién sabe si tienen esa yarda? Necesitaban una sola yarda. Yardita y media. Edgar Arroyo, el hombre que llevó el balón. Con el máximo avance, los oficiales donde están colocando ahorita el balón... Se lo están dando. Se lo están dando, sí. Cojolo fue el que se mete al hueco para bloquear. Ajá. Era líder de bloqueo. Parece que van a medir. Sí, ya los oficiales dijeron, bueno, a ojos de buen cubero no les puedo decir si es primero y diez. O es pérdida de la posesión por Downs. Así que mejor... Para eso están las cadenas, señores. La vista de pronto falla. Sí, sí, sí. Álvaro Camacho. Corebacks en el fútbol americano de México. Álvaros. Ha habido pocos en realidad. A ver. Ahí está. Juzguen ustedes. Bien centradito. Primero y diez. Primero y diez. El buen Álvarito. Álvaro. El Flash. Flash al azar. Ex coreback de Pumitas. Entonces, donde quiera que estés, Álvarito, te mando un abrazo. Yo sé que estás allá en el otro nivel. Bandos, bandos. Exactamente. Quedan tres minutos de este primer cuarto con la ventaja 3-0 para los mayas que están ya dentro de la 30 del rival. Y ahora van por la vía terrestre con Cojolum. Seis yardas de ganancia Cojolum por el lado izquierdo. Y el otro Álvaro era un coreback de las Panteras. Zurdo. Buen coreback ese Álvaro. Un zurdo bastante bueno, muy rápido. Álvaro. Yo tengo aquí a la siniestra a un Alberto. Pues sí. Ricardo Alberto Bravo Mercado. Exactamente. Creo que nunca había dicho mi nombre completo. Tú no, yo sí. Tú no te lo sabes. Me dicen tiros, todo mundo me dice. Hasta mi mamá me dice tiros. Ahí está el pase completo y timbre en la zona de anotación. José Antonio Vázquez. Otra vez esta dupla haciendo muchísimo daño. La de Camacho Vázquez. Buen pase de Álvaro Camacho. Por el lado izquierdo. Bien. Con buen tiempo. Y en una zona en donde solamente el receptor podía tomar ese balón. Es la segunda recepción de Vázquez. La segunda conexión que hace Camacho con este receptor. Y ojo. De pronto le buscamos mucha ciencia al plan de juego. Esta serie ofensiva. Siete jugadas. Seis de ellas. Fueron por tierra. Todas las anteriores. El único pase es el de touchdown. Y ahora el punto extra. Y el extra exactamente. De Sánchez. Es bueno. Pasó lamiendo un poste. No. Pasó lamiendo un poste pero no fue bueno. Así que nos quedamos. Nueve cero. Nos quedamos con nueve cero. Exactamente. Pero mira. Al final. Es. Son seis puntos más para el equipo de Mayas. Y está comprometiendo el partido para Mexicas. Sí. Ya son dos posesiones. El nueve cero. Más allá de que falla. Y ahora sí es un error del pateador. Lo hablábamos en la. En el gol de campo anterior. El de 51 yardas. Muchas veces los han bloqueado. Pero aquí es un error en la técnica del pateador. Jala de más las caderas. Y eso hace que el balón se abra. Lo decías bien. Parecía que alcanzaba a cruzar por dentro de los postes. Pero la mejor panorámica la tiene el oficial. Que se para justo. Sí. Debajo. Del poste. Del poste. Y él decide que es malo. Lo falla. Nueve cero. Pues Mayas haciendo lo suyo. Porque ellos también con la victoria. Se mantienen dentro de las opciones. Y es. Sí. Porque una victoria les da marca de cuatro ganados. Se pondrían cuatro o tres. Exactamente. Y esperar. Aseguras un lugar. Bueno. Depende de si la lógica se impone a las tres de la tarde. Que Cóndor derrote a Artilleros. Mayas pudiera empezar a contender. Pero ojo. Se va arriba de Artilleros. No veo tan sencillo que Cóndor gane esta tarde. Es el favorito sí. Pero Artilleros no se pueden perder ese partido a las tres de la tarde. Por lo pronto aquí Mayas haciendo lo suyo. Que es ganar su juego. Y después esperar a lo que pase en Santa Fe. Y a poner las gorras volteadas. A hacer la. ¿No? Como si fuera un rally en el béisbol. Sí, sí. Exactamente. A hacer ahí la ceremonia. La ceremonia de petición a los dioses. Para que ganen ese partido. Ya lo veremos. Ahí va a estar muy buena. Esta jornada define muchísimo. Pero eso es cuando juegas. Yo por qué te veo ahí en el Metro San Lázaro. Con tu gorrita también. Así al revés. Pero con mi violín tocando. Muy bien. Pues van por tierra. Y este es Terry Gordaín. Y Gordaín consigue primero y diez para el conjunto de los mexicas. De este hombre hay que aprender muchísimo. Este hombre tiene. Me parece de todos los estadounidenses. Es el que tiene la mejor. Es el más veterano. Es el que ha jugado más. Y tiene muy buena forma para jugar. O sea, se la sabe perfectamente. Oye, ¿dónde dejas a nuestro amigo Preston Bailey? Creo que también merece estar ahí. Me refiero a el corredor. Corredor. Ah, corredor. Como corriendo el balón. Exactamente. Este hombre se la sabe metiéndose a la línea. Y como corredor profesional. Tienes que evitar el máximo de contactos. Si tienes que dar contactos ni hablar. Eso lo haces. Pero también la idea es evitar al máximo. Esos contactos son innecesarios. Totalmente innecesarios. Este es el coach Mota. Coach Calvito. Jugaba de ala cerrado. Buen jugador en las Águilas Blancas. Por allá en los años ochentas. Y aquí hay retraso de juego. No, se movió alguien parece. A ver, don Olaf Salmorán. Se terminó el reloj. No de jugada, sino del cuarto. Con esta jugada, sí. Termina la actividad del primer cuarto. Y con el marcador 9 por 0. En favor de los mayas. Nosotros vamos a mensajes. La Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Y el Estadio Ciudad de los Deportes. Te esperan para vivir un gran espectáculo. Los campeones. Te esperan para vivir un gran espectáculo. 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 este es Ricardo Quintana el coreback de los mexicas ya está colocado sobre la línea de golpeo, tiene a sus huestes en la yarda 37 de su propio terreno de juego y ahí está la taclada, pérdida de yardaje para el conjunto de los mexicas ingresa rápidamente Edgar White para atrás el corredor no hay avance para el equipo de los mexicas Erick Pérez, vean como lo rebotan es más, pierde una yarda Erick Pérez y ahora enfrentan segunda oportunidad 11 yardas por avanzar los mexicas Quintana, el coreback, ya tiene el balón tiene que soltar rápidamente el pase tiene un hombre en la zona profunda por el lado izquierdo no apareció por ningún lado el receptor ni cerca parece que era Willy Villalobos que ya viene regresando de esa zona precisamente es tercera oportunidad las mismas 11 por avanzar para el equipo de los mexicas les entran a Quintana va para atrás es una jugada de pase corto pero se lo pone muy alto a Arturo Callejo Aldo Narváez este es Narváez el número 15 lo tocó el balón con las manos Narváez o sea, tenía que haberse la quedado al menos que avanzaras un poco en el terreno de juego y ahora Javier Ochoa con el despeje ¡ay! ¡ay! el balón le botó al corredor en las narices no lo puedo creer no lo puedo creer esto es touchback y la fortuna de que el balón no lo rozara no tocara al jugador sí era el número 9 era Gustavo Ramos el hombre que estaba haciendo sí, porque Ramos pierde la vertical y eso hace peligroso porque ya no tiene control sobre el cuerpo y bueno, el bote caprichoso del balón siempre ahí le pudo haber rozado el pie, el talón y era bola viva uff se salva el equipo de los mexicas 9 por 0 el marcador en favor de Mayas en el segundo cuarto ya van a correr los Mayas correr, correr el balón ahí está la clave Jesús Augusto Sosa Jesús Sosa tiene 5 yardas en la ganancia y ya tiene 8 acarreos en el partido sí, se erige como el principal corredor sí, están manteniendo ahí guardando a Omar Cojolum al número 1 ha tenido solo 4 acarreos Cojolum acá Andrés Gómez como receptor del lado izquierdo a su pantalla y también Gómez qué buena jugada a la defensiva de inmediato Cabrera el número 94 es el que rompe con el bloqueo se pone en frente de Sosa y después ya vienen los dos Diego Ruiz por el lado izquierdo pum nada le permitieron al corredor de hecho hay pérdida Leonardo Cabrera el 94 es tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar le dan una indicación al coreback seguramente es para cambiar las trayectorias es que así se coloca la defensiva lo ven los coaches leen la defensiva y toman una determinación y aquí está el primer 10 Marco Antonio Morales tiene la recepción para el primer 10 ha evolucionado tanto el juego y es tan complicado de pronto en el terreno de juego que ya todos los niveles lo hacen hay que recordar lo que hace Sean McVay con Jared Goff en la NFL con los Rams de igual forma el staff de coacheo le ayuda en la lectura a Jared Goff y hasta el último segundo que hay comunicación le terminan de dar la jugada claro le dicen nada más cambian las trayectorias o sea si el córner está parado en una posición interna hay que cambiar la trayectoria hacia afuera es para que imaginen a grandes rasgos si el córner está por fuera muy afuera hace una trayectoria hacia adentro así es como se lee el fútbol americano desde la posición de receptor y acá del lado derecho se reporta Luis Martínez como receptor en el extremo cuatro receptores es lo que presenta Camacho en su formación va con el receptor inter uy sabes que me da la impresión de que ese balón está ponchado de verdad un pase no sale así no lo sé pero van dos veces que se le escapa de la mano a lanzar así mira buscando las cuerdas se le escapa el balón o puede ser que el balón le quede grande también se nota un poco que el balón no lo puede sujetar bien tipo como Doug Flurry algo así algo así de manos chicas es difícil tienes que subir la mano sujetarla un poco más hacia la punta y eso complica a la hora de lanzar pero este coreback se las ha buscado muy bien y aquí por el lado derecho por la zona externa corriendo el balón el equipo de los mayas tanto de descanso bien con Javier Murillo sí Sosa que está aquí en la línea lateral recibiendo descanso después ya lo apuntábamos nueve acarreos en lo que va el partido pero hay un pañuelo es faul personal en contra de la ofensiva no de la defensiva entonces debe ser en bola muerta el ocho a ver a ver ahí se dicen de cosas pero no sí salvo que algo algo haya dicho porque ahí es donde vuela el pañuelo sí sí un golpe no se vio no no así golpe arterio eso no recuerden que si está el oficial cercano y escucha alguna palabra altisonante alguna burla o algo eso también es motivo de que vuela el pañuelo pues mira por lo pronto le vuelven a dar vida a la ofensiva de mayas y esto va en detrimento del local mechica se está haciendo daño solo un equipo que ha encontrado cierta desconcentración en algunos partidos les ofrecemos una disculpa estas son fallas de origen aquí de la unidad móvil y de los cables todo el mundo los pisa y mira una vez más se hacen daño solo Miguel Ángel Canseco que hace dando un golpe ni siquiera fuerte es nada más como para tratar de marcar territorio exacto pero está fuera el terreno de juego mira ya terminó la jugada y ahí va bola muerta fado personal 21 rojo 15 yardas de castigo 1 y 10 no 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 en esta serie ofensiva ellos solos le han regalado ya 30 yardas al rival y esas 30 yardas se van a ver en el marcador claro aquí estás a tiro de piedra en el gol de campo porque mira donde colocas al equipo le estás al menos lo estás poniendo en zona de gol si de gol de campo y en una de esas le regalas 4 downs estás en la yarda 15 con 4 downs a una ofensiva como la de los mayas a ver que hacen ya veremos con Camacho de coreback entrega el balón a Sosa Sosa va para adelante consigue 6 y se queda en 6 yo le daba 7 por el esfuerzo si es un gran esfuerzo si 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 y en solitario fue a estrellarse contra los defensivos bien la línea ofensiva todos ocupados hasta este momento y luego bien 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 el equipo de mayas segunda oportunidad 5 por avanzar todavía tienen primero y gol tienen oportunidad de hacer un primero y gol los mayas con Camacho de coreback Álvaro Camacho se hace la misma jugada que se dio en el hurl en segunda oportunidad la defensiva solamente 4 presionan y el pase es completo pero no fuera del campo fuera del campo si esta jugada tiene que ser muy rápida ahí estaba Vázquez José Antonio Vázquez ya había hecho conexión con él una vez para timbrar en la zona de anotación y ahora este segundo pase pero no fue completo entonces vendrá el tercer down y 5 4 5 por avanzar 4 por avanzar todavía 4 por avanzar para el primero y gol Álvaro Camacho tiene el balón entrega Cojolum Cojolum está para adelante no, no era Cojolum perdón era Javier Murillo y le pusieron un tacladón abajo Miguel Ángel Urzúa que buena tacleada mira como entra desde atrás si no hacía la tacleada de esa forma era un primero y 10 y se la van a jugar si wow ahí está Álvaro y tiene cojo si, si es cuarta en cuarta y dos se la van a jugar los mayas van a hacer conteo largo van a hacer conteo muy largo Álvaro tiene que hacer el conteo largo para que se mueva la defensiva se movió uno antes Cojolum tiene el balón y tiene el primero y gol los mayas se movió un jugador de la línea antes de los mexicas pero de todas maneras Cojolum tiene el primero y 10 el primero y gol Diego Ruiz es el primero que llega el linebacker de mexicas pero no logra asegurar a Cojolum y ya después la ayuda llega demasiado tarde una vez que ya había cruzado roto el plano y es primero y gol desde la 5 como le hizo un corte enfrente al defensivo y el defensivo no lo pudo tocar tienen otras 4 jugadas 2 mayas para ir a la zona de anotación y este es Álvaro Camacho como pesan esas 2 jugadas de castigo de 15 yardas en total 30 en contra de mexicas 30 yardas de regalo le dieron a mexicas este es Cojolum no da la vuelta a la esquina lo intenta hasta el final pero no lo consigue ahí estaba Jovan Moreno Luna también para hacer la tacleada mira aquí una de esas jugadas Santana sigan al número 7 de los rojos aparece no es el que termina haciendo la tacleada pero si es el que rompe la inercia de la jugada rompen a la línea de golpeo Cojolum es el único corredor atrás 4 receptores Narváez y Morales por el lado derecho le entregan a Cojolum no encuentra por el lado derecho por el lado izquierdo menos una vez más la defensiva haciendo una gran jugada aquí se reduce el espacio evidentemente viene tercera oportunidad y gol para Mayas desde la 6 o 7 después de la pérdida de yardaje en las últimas dos jugadas ya llevan 8 jugadas dentro de la yarda 10 y los han parado la defensiva de los mexicas en esta ofensiva esta es la tercera oportunidad y gol balón colocado en la yarda 7 Mayas con la posesión del balón allá viene toda la defensiva tiene tiempo y timbra en la zona de anotación ah no señor es pase interceptado es pase interceptado y ahí está Gerardo Camacho Gerardo Camacho intercepte ese pase esto era lo único que no podía hacer el coreback hacer un reset y mandarla vean cuántos jugadores rojos hay 1, 2, 3, 4 4 jugadores rojos 2 de blanco nada más aquí lo mejor era volar el pase y dejar que tu pateador pusiera 3 puntos en el marcador hubiera sido mejor mejor opción definitivamente pues después de haber regado el tepache en la defensiva ellos solitos salen de la tolladera con una gran intercepción en zona de gol si de Gerardo Camacho se convierte en el héroe de esta defensiva de los mexicas muchas jugadas ahí en zona en zona roja por parte del rival la defensiva aguantó contuvo y encima de todo le quita el balón al rival esto debió haber sido un balde de agua fría helada para el equipo de los mayas ahora Villalobos y Acosta alineados por el lado izquierdo pase rápido nada se le cayó de las manos a Diego Castro traía un jugador de la defensiva muy cerca pero no le restan seis minutos a este segundo cuarto a la primera mitad con el marcador nueve por cero pero sean tres sean seis pero necesita puntos el equipo de mexicas a esta altura del partido si los que sean de la denominación que sea necesitan urgentemente viene tercera oportunidad y cinco por avanzar cuatro receptores por el lado de cada lado dos por cada lado y el pase de las manos se le cayó ahí estaba la marca del primer 10 pero se le cayó a Dieter Smith no sé si el contacto es lo suficientemente fuerte como para que se le caiga el balón fue mucho antes fue mucho después además de haber tocado el balón pues tres y fuera ya entra el pateador del equipo de los mexicas a entregar el ovoide la buena noticia es que detuvieron y se fueron sin puntos los mayas la mala es que tres jugadas ya lo tienen de regreso y ahí está la defensiva otra vez ahí hay un clipping pero no hubo bandera de castigo o si porque si me parece que es un bloqueo por la espalda en la parte inferior de sus pantallas ahí se vio como salió volando así es y no sabe ahí está Olaf Salmorán el referee este mediodía aquí en el casco de Santo Tomás abajo ahí está Falcón del 30 al 82 4.58 resta casi 5 minutos es lo que le queda a este segundo cuarto primero y 10 para el equipo de los mayas o sea consumir el reloj que lo han hecho sí sí claro con una ofensiva de 10 jugadas 14 jugadas simplemente sujetando muy bien el balón y haciendo daño por la vía terrestre y qué tal Ramiro por un edad ahí salió 8 yardas adelante no tenía quien bloquear no pues quién se va a poner enfrente para bloquearlo quién quieren que lo bloquee 2 metros 2 mide Ramiro Pruneda Edgar Arroyo fue el corredor ahora y este que está dando las señales Mario Martínez el coach de los receptores parece que llegó siendo coach de los receptores no está en izquierda en la nómina bueno esperemos que sí en la otra nómina aquí sigue corriendo el balón el equipo de los mayas Edgar Arroyo Flores había estado 12 jugadas dentro del terreno de juego la defensiva que terminó interceptando y no le diste ni un minuto bueno tres jugadas de receso su ofensiva jugó tres veces y a patear y otra vez sigue en la misma tónica tratando de detener el juego terrestre que ha montado el equipo de los mayas tres jugadores en la defensiva presionan nada más uno más un cuarto se suma pero mira nada más que hueco de Ejani no puede ser que se le caiga de las manos a este corredor y que bueno que no pateó el balón Edgar son 100 años Edgar Arroyo si que paso patas un balón de fútbol americano así como lo iba a hacer Arroyo es que estaba dada la jugada eran 10 yardas de ganancia ah pero es que voltea antes así es él se sabe tan solo que antes de asegurar el balón con las manos está girando ya la vista y es ahí donde del plato a la sopa ¿cómo es? sí del plato a la boca se cae la sopa eso y ahí eso fue lo que pasó y ahora enfrenta en tercera oportunidad y por la vía terrestre nada estaban 5 yardas y ahora sí viene cuarto down y el equipo de los mayas van a tener que pegarle a la bola como que se trabó el partido en estas últimas dos sí mira después de una gran serie ofensiva de mayas que consumió prácticamente ocho minutos de este segundo periodo pero insisto mexicas es el obligado a como está el partido ellos están abajo si quieren mantener la posibilidad de pelear por defender la corona en post temporada no hay otra más que ganar la patada fue bloqueada el balón está bloqueado es balón libre déjala 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 ahí está la toca muy bien nos cambiamos de escenario hay movimiento en acatlán muy bien vámonos hasta acatlán esto está sucediendo en acatlán y solamente lo tienen ustedes en la pantalla de marca claro punto com y de claro sports ahí está dan ávila timbrando en la zona de anotación y después mandando todo el power así que 6 a 0 el equipo de los raptors que eso los afianza en el número uno del norte reciben a los fundidores así es y ya les hicieron la primer mella este partido estén pendientes tendremos highlights de ese partido aquí nadie más tiene ese partido nadie más tiene ese partido así que aquí van a ver imágenes de ese encuentro 6 por 0 el equipo de raptors gracias a toda la gente que está haciendo contacto a través de las diferentes redes sociales de marca claro en twitter facebook e instagram en un instante damos paso a todos los comentarios que ya hay en el acumulado de esta primera mitad muy bien allá viene quintana con el balón el pase completo a villalobos allá va villalobos empieza a escapar por el lado izquierdo y sigue vivo hasta que lo proyectan a villalobos un estupendo una estupenda jugada esa es la máxima virtud que tiene villalobos una vez que atrapa el balón vean en un mismo movimiento pierde a los dos linebackers después la aceleración grandes bloqueos también por parte de los otros dos receptores abiertos y eso permite que lleguen prácticamente a la yarda 22 del rival tenía que aparecer villalobos en estos momentos son los jugadores los que tienen que inclinar la balanza cuando llegamos a la pausa de los dos minutos el marcador está 9 por 0 en favor de los mayas pausa regresamos la balanza El estado del caso de San Tomás, Casa del Terceca. El estado del caso de San Tomás, Casa del Terceca. El estado del caso de San Tomás, Casa del Terceca. Primero y diez para el equipo de los mexicas. Ricardo Quintana, ¿se quita la presión? No. No pudo quitarse al segundo que lo captura. Tercera captura para el equipo de los mayas. Y es este con el número noventa y dos, Diego de la Cruz Magaña, Tobar. ¡Pum! Abajo, ex jugador de las Águilas de Chihuahua. ¿Cómo domina al centro y después? Al córreo. No, bueno, no había prácticamente nada que hacer. No, nada. Uno noventa y dos de estatura, ciento y tantos kilos de peso. El angelito. Así es. Segunda y dieciséis. Largo yardaje para el equipo de los mexicas. Quintana. Tiene un hombre en la zona profunda, pero no llegó el pase. Cayó tantito antes del receptor. El receptor se queda lesionado ahí. ¿Quién es? Era, me parece que Leopoldo... El número ochenta y uno. Josué Martínez Guerrero. Vean, por el lado derecho Martínez ya le había ganado la espalda al defensivo, pero el pase fue demasiado corto. Choclo, equipo rojo, quince yardas de castigo desde el punto anterior. Uy, uy, uy. Todos van más atrás todavía los mexicas. Bueno, esto debe sacar de quicio al coach Enrique Zarate. Son tres jugadas en bola muerta que han representado yardaje negativo. Dos de la defensiva y ahora tu ofensiva. Y te saca incluso de la posibilidad de un gol de campo. Lo habíamos dicho. Necesitas puntos. Sean tres, seis, ocho. Las posibilidades que hay en la baraja en este momento. Y ahora estás en la cuarenta y dos segunda y treinta y un yardas por avanzar. Medio campo por avanzar. Quintana está obligado a pasar. A pasar largo. Uy, a punto estuvo así de interceptado ese pase. Por nada se lo lleva este jugador Jordi Saldaña. Tocó el balón. El de Quintana, vean. Ahí va a aparecer cruzando ese número diez de derecha e izquierda. Allá viene, ves. No puede quedarse con ese pase. Y mira, y aquí es, insisto, no es jugarle al coach de palco. Pero es segunda oportunidad y treinta. ¿Por qué no buscas avanzar diez, quince yardas? Ahora tienes tercera y treinta y uno. Y estás obligado a ir muy largo. Está siendo muy predecible. Un minuto, cuatro segundos. Gracias, señor Olaf Salmorán, que nos da el tiempo. ¿Cuatro segundos? Con cuatro segundos. Cuatro segundos. Un minuto con cuatro segundos. Ah, uno, cuatro. Un minuto con cuatro segundos es lo que resta en el segundo cuarto. Quintana va para atrás. Te oyó, pero tarde. Esto era la inversa. Claro. Esta tenía que haber sido en la segunda oportunidad de treinta y uno. Acercarte, aunque sean ocho yardas. Sí, sí, sí. Ahora fue Diego Castro por el lado izquierdo. Aquí, evidentemente, la defensa de mayas dice, avanza diez, quince, si quieres, hasta veinte. Lo va regalado. O las treinta. Exactamente. Esas yardas las va a regalar el equipo de mayas. Y mira, por las situaciones, cuarta oportunidad, tienes que jugarla. No queda un minuto. Ah, es que gol de campo resulta... Está muy lejos. Sí, no, es larguísimo. Está muy lejos el gol de campo. Pues prefirieron jugarla los mexicas. Y ahí está Quintana y del lado derecho tiene a Goldaigne como corredor. Y del lado izquierdo está Villalobos. Va por el lado izquierdo con él, precisamente. No llega al primero y diez. Pero la defensa se dio eso. Y José... José Lenin Ortiz dice a Villalobos, hasta aquí, joven. Ajá. Y ahora sí es primera oportunidad para el equipo de mayas. Y no había para dónde. Y ahora viene el equipo de los mayas al ataque. Y saldrán de la veinticinco. Prácticamente es... Restan cincuenta segundos. Restan cincuenta segundos. Con cincuenta segundos en el reloj. Nueve cero en el marcador. Los mayas creo que... podrían nada más llegar, hincarse y vámonos a descansar. Sí, es lo que debería de hacer el corredor. No lo va a hacer. Mira, van a intentar una jugada más. Van a intentar jugar. Los mayas. Le entregan a Jesús Sosa. Jesús Sosa. A la treinta y ahí ya va a correr el reloj. Ya no tienen por qué pararlo. Vámonos al descanso. Creo que hay tiempo para que salga una última. Sí, una última jugada. Ahí vámonos. Entrega otra vez. Y a pensar las cosas. El equipo de los mayas no está mal. Necesitan... Viene quinta oportunidad y diez por avanzar. El de la unidad móvil hay que pasarle una cerveza para que despierte. Ya el sol me lo puso medio atolondrado. Con esta jugada yo creo que ya termina la actividad de la segunda. ¿Sabes qué? Ha de ser primo hermano de Renato. Sí. Porque si hay una yarda cincuenta depende de qué equipo puede haber una quinta oportunidad. Exactamente. ¿No? Son veinte por avanzar o con diez. Es un fútbol americano alterno. Un saludo. Un saludo a Renato. Que por cierto, hoy es cumpleaños. El buen Renato. El estadio americano Profesional de México. La invitación para el plazón México 4, que se estará llevando a cabo el 12 de mayo en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Antes conocido Azul. Otrora conocido como Azulgrana. ¿Como usted prefiera decirle al vecino de la Plaza de Toros? Sí señor. Con el marcador nueve por cero en favor de los mayas, vámonos al medio tiempo, volvemos. El estado, el caso, de Santo Tomás, casa de Terceca. ¡Oh! El estado, el caso, de Santo Tomás, casa. ¡De Terceca! ¡Oh! El estado, el caso, de Santo Tomás, casa de Terceca. ¡Oh! El estado, el caso, de Santo Tomás, casa de Terceca. ¡Oh! El estado, el caso, de Santo Tomás, casa de Terceca. ¡Oh! El estado, el caso, de Santo Tomás, casa de Terceca. ¡Oh! El estado, el caso, de Santo Tomás, casa de Terceca. Muy bien, amigos, volvemos. Me agarraste aquí con el saludo y tú estabas con la cerveza. No, no es cierto. No, no. Nada de eso. No, es que está cayendo el sol a plomo en el casco de Santo Tomás. Medio tiempo, nueve por cero, pero también hay otros emparrillados. Hay otras noticias en el mundo del fútbol americano, Ricardo. Así es. Es una mala noticia, una noticia triste la que tenemos que dar. Este, es un deceso y nos los vas a dar en una nota a continuación. Escuchemos a Óscar Kler. El miércoles 3 de abril quedó marcado como un día negro en la historia del fútbol americano. Un nuevo intento de liga en Estados Unidos canceló sus operaciones. La Alliance of America Football suspendió la temporada 2019 con ocho semanas celebradas en su calendario. Las pérdidas, ante los magros resultados económicos, rayaban en los 70 millones de dólares. Razón principal por la cual Tom Dundon, presidente de la liga, anunció el cierre de la empresa. Bill Pollian, cofundador, también hizo público la suspensión de actividades con apenas 52 días de arrancada la aventura. Pese a la aceptación en algunas ciudades como San Antonio, Birmingham y Arizona, el resto de las franquicias siempre operaron en números rojos. Así, el punto final de la Liga Alianza. Se habían visto muy buenos juegos allí en esa liga. Sí, en la Alliance League. Y ya hay varios jugadores que se están acomodando en la NFL. De inmediato, 24 horas después del anuncio, quedaron libres todos los jugadores y la NFL empezó. Hay que recordar, estaba apoyada esta liga por la NFL. Así es. Lo veían como un intento de liga de desarrollo. Y varios de esos jugadores ya incluso firmaron contrato por un año en equipos de la NFL. Quien está buscando llegar a la NFL es un mexicano. Un mexicano. Linebacker. Y gracias a este programa internacional de detección de talentos donde hay tres alemanes, un brasileño, un australiano, un británico y un mexicano. Se trata de Máximo González con quien platicamos en Gameplan a mitad de semana. Aquí les presentamos parte de esta entrevista con el linebacker mexicano que se probó en Tampa Bay donde fue el Pro Day Internacional. Pues sin duda ha sido una de las experiencias más padres de mi vida y también una de las más difíciles. Cuando llegué aquí a Estados Unidos mi inglés no era muy muy bueno y batalló un poco al principio. Y la experiencia del día de ayer en el Pro Day, la verdad, fue muy padre. Fue un poco, como te diré, estresante al principio, la verdad. Veías a los scouts de la NFL, toda la gente viéndote. Pero pues prácticamente cuando empiezas con las pruebas, es como en un día de juego. Te pones el casco, entras, ahora sí, dentro del campo de juego y solamente eres tú contra el que tiras enfrente. Y así fue como me pasó ayer. Estaba yo enfrente del coach y sinceramente me olvidé de todo lo demás, de todo lo de afuera y siento que me fue muy bien. Lo que aprendí del campamento, pues prácticamente aprendí inglés y fue una de las cosas importantes. Sinceramente aprendí cosas muy básicas que en México no nota ese tipo de coaching points, que son cosas, pues la verdad, mínimas, pero que te ayudan demasiado. Ya sea en la carrera, la forma de correr, en los desplazamientos, en los movimientos, la vista. Son cosas que aprendí, la verdad, aprendí mucha terminología que manejan aquí en Estados Unidos, que es diferente en México. Tan importantes son los puntos finos del fútbol americano. Ahí lo dice Máximo González. Pues muchas felicidades. No, no, esperemos que no quede ahí el intento. Esperemos que llegue a donde necesita, a donde quiere llegar Máximo González. Sería un sueño cumplido y esperemos que así sea. Amigos, no se vayan, tenemos mensajes. Volvemos a nuestro partido. Mayas contra Mexicas. Gana Mayas 9 por 0. Máximo González. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Líl. Máximo González. menjadi uner. Y bele a mí, você lieu en McG fu. te DEI. Y no te doy el joyniestratega. Cinco años tiene Máximo González, este hombre que está intentando ir a la NFL mexicano. Esperemos que le vaya muy bien. En este partido ha habido dos anotaciones, mayas contra mexicas. Vamos a recordar precisamente lo que ha pasado en estos primeros dos cuartos de partido. Es fundamental para los dos el triunfo. Hasta el momento el parcial está favoreciendo a los mayas que estarían de forma virtual con marca de cuatro ganados y tres perdidos. Eso abre mucho el abanico de posibilidades de cara a la última semana y la posibilidad de llegar a post-temporada. En el caso de que le ganen a los mexicas, eso por parte de mayas. Mayas está obligado a ganar porque es un conjunto que todavía se mantiene más o menos vivo. Sí. El tema es el coreback. Y mexicas, pues es vital ganar una derrota. Prácticamente lo condena ya a... Matemáticamente habría posibilidad, pero no hay la opción de tener ya una marca de dos y cinco para mexicas. Por eso lo importante de este partido es que poco a poco el equipo blanco empezó a dominar con este tipo de jugadas. Con jugadas largas. Aquí Pásquez había colocado una jugada de diez yardas, pase de diez yardas, lo hace una jugada de más de treinta yardas. Y el juego terrestre ha sido lo más sólido que tiene el conjunto de mayas. Es como se han establecido los mayas. Con el juego jugando por la vía terrestre. Y varios intentos de intercepción. Varios intentos de intercepción de parte de los dos equipos. Aquí le lanza el pase al corredor que venía del lado izquierdo. Y Jair Biamontes venía libre completamente por el lado derecho. El primer gol de campo con el que se abre el marcador fue del conjunto de los mayas. Ángel Sánchez con cincuenta y un yardas. Aquí vemos la repetición por el centro prácticamente sin ningún problema. Más allá de la buena reacción del holder. Y estos han sido los problemas de la ofensiva de Mexicas. No en este partido Ricardo. Ha sido una temporada donde la ofensiva no termina de ser esa explosión que nos tenía acostumbrados. Y mira lo que sucede precisamente cuando hay descoordinación, desconcentración por parte de un equipo. Y es justamente el equipo campeón. El equipo de los mexicas que han tenido errores desde eso, desde un mal centro, hasta un centro volado, un gol de campo fallado o bloqueado, pases interceptados, en fin. Han tenido muchos fallos. Y en ocasiones lo hemos detectado por desconcentración de los jugadores. Y entonces el equipo de mayas les ha corrido mucho el balón, les ha avanzado muy bien, con cierto problema, pero lo ha logrado el equipo de los mayas. Y después viene y timbra en la zona de anotación José Antonio Vázquez Ojeda. Una serie ofensiva que lo decíamos en el relato. Siete jugadas, seis de ellas fueron por tierra. La séptima fue ese pase de Camacho a Vázquez para poner el marcador 9-0. Se falló el punto extra y por eso se queda el score con el 9 en favor del visitante esta tarde aquí en el casco de Santo Tomás. Así es, y el equipo al final intentaron un gol de campo, pero lo fallaron los mayas y es por eso que tenemos el 9-0. Insiste, corriendo el balón, el equipo de los mayas es la mejor manera de ganar yardas, de tumbarle tiempo al reloj y eventualmente de ir a la zona de anotación para timbrar. Porque mayas sabe que el partido está a dos posesiones, el 9-0 te brinda esa tranquilidad, te pueden anotar y aunque hagan la conversión seguirán abajo 9-8 en el hipotético caso. Por eso mayas empieza a jugar con su mejor comparsa que es el reloj. Entre más avance el reloj y el marcador siga siendo con diferencia de dos posesiones, mayas no quiero decir que se dé el lujo de estas cosas. Un pase interceptado cuando estás en la yarda 4, pero si tiene esa pequeña tranquilidad de saberse arriba, por dos posesiones. Exactamente, exactamente. Ahí ya puedes manejar, ya tienes margen de error, te pueden interceptar, te pueden incluso hasta anotar y no va a pasar nada. Y aquí le dieron todo este espacio al equipo de los mexicas, que además lo ganó a pulso, pero nada más que eso. Y después así cerró el cuarto, con capturas, lleva a cuatro capturas la defensiva del equipo de los mayas, un trabajo muy respetable a la defensiva. Esto para detener los embates del equipo rojo y aquí un pase que no llega Ricardo Quintana. De nueva cuenta por la vía aérea con Villalobos y hasta aquí llegaba la ofensiva del equipo de los mexicas que se jugaron el cuarto down. Y ese es el marcador que tenemos, 9 por 0. 9 por 0, sí. Reiterar cómo están los standings al momento. En la conferencia norte, Raptors, más allá del triunfo parcial que lleva al momento en Acatlán, está con 4 y 2. Dinos, 3 y 4. Dolorosa la derrota. Fundidores, que está cayendo en este momento, se mantendría con récord negativo, 2 y 4. Podría ser 2 y 5. Los osos prácticamente eliminados, con 2 y 5. En el centro, que es lo que nos lleva a este resultado de 9-0. Condors es líder con 5-1. Artilleros con 4-2, pero Mayas al momento se pondría ya con 4-3, lo cual obliga a Artilleros a ganar. A ganar, claro. Para mantenerse tranquilo y con la gran noticia de que incluso pudieran ser ellos el número uno y comprometer a Condors. Es decir, el triunfo de Mayas le abre la puerta de par en par a Artilleros para irse a la parte alta y que se vaya al número uno. ¿Qué pasó en cuanto a la primera mitad de Nacatlán? ¿O qué está sucediendo? Pues bueno, el marcador parcial es 13 por 7 a favor de Los Verdes. Sí, señor. El nombre es Dan, el apellido es Ávila. Así es, el hombre que ha puesto los puntos para el equipo de verde y blanco. Y bien nada más aquí le tiran el balón a Márquez. Vean por atrás, bueno, ni cuenta se dio, pero la ofensiva de Los Raptors ya vimos. Es la mejor ofensiva de la liga y así es como abre el marcador. Dan Ávila le entregan el balón, un acarreo de 10 yardas, timbra en la zona de anotación y con esto el equipo de Raptors se ponía con los primeros seis. Sí, es complicado pensar que Fundidores pueda levantar el triunfo y meterse a zona de play-offs. Así como hablamos del tema de Mayas, Fundidores con la derrota de Dinos, si gana esta tarde se podría meter en zona de calificación porque en la conferencia norte con un 3-4 estaría alcanzando el segundo lugar, aprovechando la derrota de los Dinos. Raptors se mantendría en el primero, Fundidores estaría en la segunda posición. Pero bueno, está complicado ya que ya se acercaron, ya están 3-7, pero Raptors tiene mucha ofensiva como para poder caer. Sería la sorpresa de la semana. Muchos califican como sorpresa la victoria de Osos sobre Dinos, pero son dos equipos más o menos similares. Si Fundidores le pega a Raptors, esa sería la sorpresa. Hasta ahorita la sorpresa de la temporada ha sido la victoria de Mexicas sobre Condors. Sí, aunque en ese momento no era nadie. Claro, nadie, nadie a nada. Exactamente, era la semana 1, pero aquí ahora Mexicas no necesita una sorpresa, necesita ganar como sea. Está perdiendo 9-0, los compromete muchísimo. Hoy pudieran estar prácticamente de forma virtual, fuera ya de escenarios de play-offs. En lo que empiezan el calentamiento de los jugadores, empecemos con los saludos. Ya hacemos la felicitación para el buen Renato, que hoy cumple como 7.500 años. Muchas felicidades al buen Renato. Saludos. Ah, mira, el buen Carlos Torres Bujanda, Félix García Cuellar, Alfredo Busch. No, bueno, Renato está festejando el cumpleaños y Alfredo, por el simple hecho de ser domingo, está con unas hamburguesas. Mira nada más. Viendo el partido. ¿Cómo es el mantente gordo tour, el de Renato? Ah, sí, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí. Le está haciendo los honores, el buen Busch. Mira, nos manda un saludo, Carlos Rosado. ¿Te suena? Sí. El buen Carlos Rosado. Saludos, pobre estudios. Es que ahí... José Luis Ruiz Nava. La otra transmisión... Ahí está, ya, ya están. Ya está la otra transmisión. Sí, sí, sí. Fox Sports, ¿no? La tienen en Fox Sports. No había transmisión porque no estaban los fierros. No funcionaban bien, parece. Pero ya funciona. Félix García Cuellar. Y aquí les tendremos... Bueno, lo que acabamos de ver es la anotación de Dan Ávila. Ya lleva dos anotaciones. Las dos anotaciones de Dan Ávila, exacto, sí. Jorge Reynoso. Bueno, a toda la gente que está haciendo contacto, recuerden también que a lo largo de la semana, vía Marca Claro, hay sorpresas, hay souvenirs, hay desde gorras o playeras, por supuesto hay boletos. En la semana pasada estuvimos regalando boletos, pases dobles para que asistan a los diferentes escenarios. Tuvimos pases dobles para Catlán, tuvimos pases dobles para el casco de Santo Tomás aquí, para Santa Fe. En las redes sociales, a través de Marca Claro, ahí están las dinámicas. No pierdan también de vista ver Gameplan, porque muchas de las trivias salen de Gameplan para que respondan en marcaclaro.com, en sus diferentes plataformas de redes sociales, ahí están las trivias, para que se ganen, hay balones también, ahí les seguimos informando. Bien, 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 sigan haciendo contacto con nosotros. En un momento más estaremos ya en el arranque de la segunda mitad de nuestro partido. Saludos a Rolando Rodríguez, a Carlos Torres, saludos. Cuenta regresiva y demás. A todos quienes hacen contacto con nosotros, Juan Antonio Armas, al Muñeco, a Jorge Reynoso, a René Cárdenas, desde Nogales, Sonora. Exacto, a Jorge Baez, a Jorge Reynoso otra vez. Muy bien, pues muchas gracias a todos que hacen contacto. ¿Es algo de Frankie? No sé, no, Baez decía ahí, un Baez. Prácticamente está todo listo ya para el arranque del tercer cuarto. Seguiremos dando curso a sus diferentes comentarios y saludos. Recuerden también las cuentas personales. Arriba, arriba, arroba tiros, bravo, arriba también. Arroba clériga, arroba marca claro. Pero no solo los días de partido, es interesante también, de pronto ahí te empiezan a bombardear entre semana con preguntas, con comentarios, con quejas. Se vale de todo. Lalinsky también dice muchas felicidades. Vámonos al partido, el balón está en órbita. Y allá viene el regreso. Viene Jair Viamontes con el regreso del equipo de los Mayas. Sigue avanzando, Jair. Lo sacan del campo. Adelante la yarda 20, yarda 24 de su propio campo. No ha tenido mucha actividad, mucha participación. Viamontes, Viamontes es uno de los jugadores también de esos desestabilizantes en la ofensiva, pero no lo ha utilizado Camacho. Che, en este partido no ha estado muy involucrado. Por ejemplo, aquí en esta jugada, después del regreso, no está dentro de los 11 en la ofensiva. No. Josué Martínez es uno de los receptores, el que entró por él. Y mira quién regresó al coreback. ¿Ya viste quién está en el coreback? Marco García. Mira. Es Marco García, este que había salido lesionado hace dos semanas, con una tremenda lesión en la pierna. Pues está de regreso el coreback. Marco García. Yo le tengo mucha fe a este coreback, es muy disciplinado. Sí. Tiene buena forma de jugar, buenos lanzamientos, buena manera de leer, en fin, tiene muchas cualidades este coreback. Sí, y precisamente en ese partido contra Raptors, que termina saliendo lesionado a falta de 18 segundos, estaba hilando lo que parecía la serie ofensiva para remontar el marcador. Le iban a pegar en esas, le pegaban a los Raptors. Y lástima, porque ahí fue donde salió lesionado este hombre, que está de regreso al fútbol. Entrega el balón García. Y mira nada más, encuentra un buen hueco el corredor y lo explota, y primero de 10. Edgar Arroyo moviendo el balón. Qué buen acarreo de Edgar. Fuma, y las primeras 5 fueron rapidísimas. Fueron 10 yardas de ganancia las que tuvo Edgar. La primera mitad, 9 carreos para Sosa. Es el líder en cuanto a ese rubro. Pero aquí parece que ahora es Arroyo el que estará tomando el rol principal. De llevar el balón para el equipo de los Mayas. Ahí está. Pero esta vez sí lo rebotan a Arroyo. Chiquito, chiquito de Arroyo, ¿eh? Pero tiene una gran velocidad. Vea, ahí sí me lo botaron para atrás. 1.68. Sí, 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 chiquito, chiquito. Pero tiene una buena velocidad. Tiene muy buenos cortes este muchacho. Es segunda oportunidad. Son 9 yardas por avanzar para el equipo de los Mayas. 9 y media, 8 tal vez. Un corredor atrás que es Arroyo. Sí, mejor. Ya había demasiadas indicaciones. Y poco tiempo. Por acá, por allá, del lado derecho, del lado izquierdo. No, 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 así no. Sí, sobre todo porque ya el reloj de jugada estaba en los 3 segundos. Se da cuenta García y dice, mejor el tiempo fuera, no perdamos yardas. En el medio está en la toma. El coach Zárate. La era roja. Gorra negra. ¡Ajá! La defensiva ya tuvo un pase interceptado y evitó puntos. Ajá. La desventaja pudiera ser mayor, pero la defensa cerró la puerta y mantiene el 9-0. ¿Será que la defensa tendrá que volver a levantar la mano para meter al equipo de Mexicas en este tercer cuarto? Pues, al parecer. Porque la ofensiva no ha caminado como nos tiene acostumbrados. No, no, no. No, no, no. La defensiva sabemos que es una defensiva buena. Ajá. Y sabes que parece una constante en los equipos de la LFA. Tinos está ahí por su defensiva. Tinos perdió en esta semana. Ahorita platicamos por qué. Y aquí Arroyo, por la vía aérea, lo tratan de poner en campo abierto y hay buena ganancia para Arroyo. Pero se van a quedar a dos yardas de la marca del primer 10. El pase pantalla funciona. Como lo cargan en pillo. Aprovechando la inercia dicen, bueno, ven para acá. Son tres yardas por avanzar en tercera oportunidad para el equipo de Mayas. ¿Sigues corriendo o avientas el balón? Yo sigo corriendo. Y esta vez con Cojolum. Cojolum encuentra un hueco. Estupendo, lo explota. Y pone a primero y diez para el equipo de Mayas. Qué fácil. Se la ponen a Cojolum. Mira, ven. Tres yardas de ganancia con la habilidad, con la fuerza, con la velocidad, con el poder que tiene. Este hombre, pues consigue rápidamente. Voy a terminar de hacer el comentario. Con toda proporción guardada. Pero Cojolum tiene ese estilo como lo hacía Eddie George con los titanes de tenis. Es cierto, es cierto. Un jugador muy alto, Eddie George además. Y aquí a García. No engañó a nadie García. Y mejor que me lo bajan. Primera captura. Sí, Juan Manuel Huesca. Este con el número 99. No se fue con el engaño. Él fue directo al coreback. Y mira. A donde chiquitina abajo. Muy bueno. Y Marco se tiende mejor, ¿eh? Sí, porque él no está bien de la rodilla. Hay que recordar que esa rodilla derecha, donde incluso ahí se alcanza a ver estas tiras. ¿Tú qué le sabes a ese? ¿Tiras? ¿Estas tiras? Pues es que no sé cómo se le llama. Por eso pregunto. Son cintas adhesivas, elásticas. ¿Tiras? Cintas. Es una cinta de vendaje neuromuscular. Eso. Mejor conocidos como tiras. Cintas. Oh, y aquí se le caen las manos al receptor. Es Josué Rafael Martínez Guerrero. Se le cae el balón. Ya lo tenía en las manos. Y ahí estaba el primero y diez. Bien puesto ese pase por parte de García. Y a la defensa estaba Humberto Ibáñez. Híjole, los Raptors empiezan a poner tierra de por medio. Otra anotación. Gol de campo. Gol de campo. Dieciséis puntos. Dieciséis para los Raptors, que están jugando contra fundidores. Y ese partido tiene mucho que ver con este partido. ¿O no? No, con este no tiene mucho que ver. Con el que sigue, sí. Y aquí una gran ganancia por parte del equipo de Mayas. Cristian Gómez. Otra larga jugada de Gómez. Sí. Pero. Olau Salmorán es el referí de este partido. Bueno, hay una declaración de amor a la distancia. Por la espalda. Equipo blanco. Diez yardas de castigo desde el punto del foul. Repite, tercera oportunidad. Tercer down. Un grito como desde la yarda diez. Del otro lado. A Biamontes. Y le quiere decir. Franco y claro. Te amo. Biamontes. Te amo, Biamontes. Hasta que escuchamos. El tiro ya estaba levantando cuando escuchó. Te amo. Pero no. Oye, pero ese sí es en serio. No, que pulmones además. Chau. Este es Marco García, el coreback. Tercer oportunidad y largo. Diez yardas por avanzar por el equipo de Mayas. Tienes receptores. Uno en la zona profunda. El pase completo. Y... Qué difícil. Con Vázquez. Con José Antonio Vázquez Ojeda. A ver si tiene el primero y diez. Se nota luego, luego, ¿no? Un coreback y otro. Sí. La forma. A ver qué fue. Es la cuarta oportunidad y una yarda. Yarda y media por avanzar. Van a ir por ella, ¿eh? Van a jugarla. Van a jugarla los Mayas. Así me gusta. Un equipo agresivo, el equipo de Mayas. A ver si lo resuelven. Por la vía terrestre. Sí, sí. Parece que sí lo logra, ¿eh? Pero... Ay, ay, ay. Que hay una bandera de castigo. Fue muy largo el desarrollo. Sí. Entonces puede ser que sea sujetando. Sí. Buen esfuerzo por parte de Arroyo. Súper buen esfuerzo, sí. Sí, de inmediato el silencio, porque también Mexica sabe. Ya está. Se corrobora el sujetando. Ya nos indicará Olaf Salmorán de quién se trata, quién fue el infractor. Y ahora sí, tendrá que ser un despeje. Sí, ya entraron los especialistas. Cuarta oportunidad y casi siete yardas. Es mejor. Sí, el cincuenta y dos. Ah, no, fue Cojolo. Primero y diez. Que se llevó al jugador al piso, ¿eh? Y eso le abre el espacio. Sí. Le aplicó un suplex. Clarísimo. Le aplicó primero un antebrazo al pecho. Pum, y luego un suplex hold. Va para abajo. Así que castigo en contra de Mayas. Y mira, lo rechazan porque tampoco había conseguido la primera oportunidad. Decide mejor el coach Zárate decir, declinamos el castigo y tenemos ya la posición del balón. Así que ahora viene el equipo de Mexicas al ataque. Ya es tiempo de que los Mexicas vayan a la zona de anotación a reclamar. Segunda oportunidad y nueve para los Mexicas. Pase completo. Primero y diez. Con Guillermo Villalobos. Y ahora vámonos a otro escenario. Raptors contra fundidores. El pase. Ahí está. ¿Y quién es? Este debe ser Tony Benson. Sí, señor. Pase de Peters a Benson. Timbre en la zona de anotación. El equipo de los fundidores está en el marcador. Y buena noticia de fundidores que está jugando con Peters. Casey Peters al corabac que fue traído desde Estados Unidos para darle movimiento a este equipo. Y hasta ahora está jugando. Jugó el primer partido, se lesionó. El segundo. El segundo y se lesionó. Y este que es el penúltimo ya está jugando. Aquí ve un pase rápido del lugar. No hay yardas para el equipo de los Mexicas en esta jugada. Viene el segundo down. Ahorita decimos el marcador de Raptors fundidores. Y nada para Ricardo Villalobos. Quinta captura de la defensiva de Mayas. Palacios, el número 21. 91, perdón. Emigdio, sí. Emigdio Palacios. Emigdio es un hombre como de beisbolista. Siempre lo he escuchado en beisbolistas. El nombre de Emigdio. Vean, los pone en una segunda y 18. Tercera, sí. Tercera y largo. Tercera, perdón. Sí, el equipo de los Mexicas. Sobre el terreno de juego. Tiene un corredor atrás. Que es Terrell Gordain. Se le acabó el tiempo a Quintana. Ya corrió Quintana. Allá va con el balón libre. En la mano. Sabiendo que nadie se le va a acercar. Y hace un buen acarreo este coreback. Un buen acarreo. Excelente. Son más de 25 yardas. Voy a hacer una analogía. Parece Bocho en carretera. O sea, va rápido. Ya está más shape, además. No, no, pero recorre 25 yardas y nadie se le acerca. Sí, nada, nada, nada. En la jugada de pase todos se fueron hacia atrás en la trayectoria larga y dejaron ese espacio. Hay una burbuja gigantesca. Y aquí por la vía terrestre. Buena ganancia. Este es Pérez. Eric Pérez, el corredor del equipo de los mexicas. Y si no me equivoco, ¿tiene el primero y diez? Segunda oportunidad. Segundo, sí. Sí, la marca del primero está delante. La ventucena, diecinueve. Viene segunda y dos. Segunda y tres para el equipo de mexicas. Por el lado derecho, alineado Manuel Martínez. Van por la vía terrestre y sí, señor. Ahí está. El primero y diez para el equipo de mexicas. Otra vez con Eric Pérez. Se ha convertido en el corredor estelar. Eric. Aquí por el momento del partido tiene que ser touchdown. No tiene el primer diez todavía. No, le falta una yarda, sí. Me parece que lo habían tacleado adelante y la yarda a 20. ¡Oh, ahí! ¡Balón suelto! ¡Bola, bola! ¡Balón suelto! ¡Lo tiene Mayas! ¡Lo tiene Mayas! White se tiende sobre el balón y le quitan la oportunidad a los mexicas. Y sabes que sí fue fombole, ¿eh? Porque en el momento en que Morales toma el balón, ahí ya le zafaron el balón. La tacleada de este cincuenta y... ¡Seis! ¡Seis! ¡Sárate! Fue directo al balón. La decisión en el campo es que hace down antes, la jugada está bajo revisión. Es que la rodilla derecha, en esta toma no se alcanza a ver si la rodilla derecha ya está en el terreno de juego. Digo, esa es la única atenuante que pueden estar ahorita observando. Ya lo dijo el oficial, Olaf Salmorán. A ver. ¡Pum! No. Sí es balón suelto. Para mí es balón suelto. Sí, sí, sí. El golpe viene antes de que la rodilla derecha toque el terreno de juego. Aunque me llama la atención que pese a la reacción, el oficial dijo que en el terreno de juego se había marcado down. Down. Eso compromete la repetición. Sí, sí, sí. Pero creo que no hay duda. En esta repetición que acabamos de ver y que aquí tenemos de nueva cuenta, sigan la rodilla derecha del corredor. Del 28, rojo. Ahí está, mira. Ya le zafaron el balón. Ahí está el golpe, no alcanzamos a ver el balón, ahí ya salió y la rodilla apenas va a tocar. Es un fumble aquí en el casco de Santo Tomás, en Japón, en Hong Kong, en donde usted me diga. Después de la revisión, la jugada es un fumble recuperado por el equipo blanco. Inmediatamente se mata la jugada, primero y diez. Corroboran entonces la recuperación del balón. El equipo de los mayas ya estaban dentro de la yarda 25 los mexicas y mira nada más que pifia. Fue un acierto en la defensiva, definitivamente. Este Juan Luis Fernando Zárate Juárez puede ser el derrotero. Sí, sí, sí. Es una daga al corazón. Porque estabas avanzando bien por primera vez en el partido. La ofensiva de mexicas estaba dentro, en la zona roja. Y buscando esa yarda que faltaba para la primera oportunidad, viene el fumble. Carísima esa yarda, les costó muy cara. Aquí engaño del coreback. El pase que lo levanta del piso el receptor. Estupendo Marco Morales. Y suelta el balón y ahí ya viene el regreso. Los mexicas pueden anotar. Y ahí está. Timbre en la zona de anotación. Sí, señor, los mexicas. Gerardo Camacho intercepta en la primera mitad. Y ahora Camacho viene y timbre en la zona de anotación. La defensiva de los mexicas. Dándole los puntos al equipo. ¡Qué jugada! Vean de dónde levanta ese pase al receptor. ¡Del piso! Estupenda recepción. Y luego, ahí viene la teclada. ¡Uy! ¡Ay, no! Aquí me parece que sí hay down. Ya estaba en el piso el receptor. Ya estaba en el piso. Camacho hace lo suyo. No, la decisión del campo es que es bola suelta. Sí, es bola suelta. Hay un silbatazo inadvertido en este punto. La jugada está bajo revisión. Ok, a ver. Según lo que nos acaba de decir Olaf Salmorán, aunque haya balón suelto, no habría touchdown porque hubo un silbatazo. Ajá. Pero sí recuperaría. Después de la revisión se confirma que es bola suelta, pero hay un silbatazo inadvertido en ese punto. Ahí queda. Primero y 10 equipo rojo. Es que los árbitros tienen que ponerse el chip o la gorra. Pónganse la gorra del profesional, señores, por favor. Esto no es colegial, no es estudiantil. Esto es fútbol profesional. Y el silbatazo se pita hasta que muere la jugada. Pues mira, después del intercambio de regalos o de aciertos defensivos, estamos prácticamente en una situación muy similar. Mexicas, en territorio de Mayas, no es la 19, pero tienes control del balón. Lo único malo es que el reloj sigue su curso. Ya estamos rebasando la mitad de este tercer cuarto. Y necesitas dos veces, ya sea un gol de campo con touchdown, para darle la vuelta al partido. Ya es imperante que el equipo de Mexicas sume puntos. Obligado. Quintana. Ahora sí, agresivo. Pónganse la suelta, la tiene Mayas otra vez. Y allá va el que la recupera, es el linebacker, con el número 50, Edgar White. Y el equipo de Mayas tiene otra vez el balón. Qué pifia del receptor. Creo que era Villalobos. Sí, es Villalobos el que... Ahí está la ventana, el pase. Y la abuela fue Dios con el balón. Sí, lo más importante es el balón. José Lenin Ortiz es quien da el manotazo, el 52. Y después White, el 50. Los dos linebackers alrededor de Villalobos. Uno le suelta el balón. Y el otro... El otro la recupera. Con la certeza del bote, sí. Y Villalobos lo mandan, pero sí a ver las nubes. La suelta, la jugada está bajo revisión. A ver, no hay silbatos inadvertidos, señores árbitros. No, no, no. Nada más están revisando la jugada. Para mí hay control total de Villalobos. Perfectamente, sí, sí, sí. Es una recepción con balón suelto y un regreso de 22. Después de la revisión se confirma la llamada en el campo. Bola suelta, primero y diez del equipo blanco. Ahí está. Lo certifica Olaf Salmorán, lo certifica las repeticiones. Bueno, vaya. Aquí están los highlights del partido, tío Frank. Fumble, intercepción, fumble. Gol, ya, no le busquen más. Entrada, salida, vámonos. Todo se da en una jugada. En una jugada se dio todo el partido. Primero y diez para el equipo de Mayas. Están arriba en el marcador, nueve por cero. Engaño de carrera. Pase rápido, balón suelto otra vez. A ver, a ver, un momento. Tranquila, ya no te emociones. Aquí ya había caído al piso el receptor. Pero vas a ver, ahora todas las tacleadas van a ir al balón. Todas las tacleadas van a ir al balón. Ayer nos dio una cátedra de Pulido. Pulido. Estuvo cerca de que fuera pase completo, ¿eh? Sí, sí. Ayer Pulido nos dio una cátedra. De lo que no se debe de hacer. Tratando de quitar el balón a un jugador, ¿te acuerdas? Durante veinte yardas intentando. Veinte yardas dándole de golpes, puñetazos. Mientras desangró a la defensiva porque los dejó. Dentro de la diez. Sí. Y de ahí la victoria. En contra de los dinos. Ayer perdieron los dinos. Iban ganando. Y aquí por la vía terrestre los mayas. Con Jesús Sosa. Llevando el balón. Hola, muerta. Fá personal 53 blanco. Quince yardas de castigo. Siguiente dar. Mariano Vargas. 53. Mariano Vargas, Ríos. Es el causante de esa falta. Grave falta. Los manda quince yardas hacia atrás. Sí, de estar en territorio rival. Ahora compromete muchísimo esta serie ofensiva. Este es el equipo de los mayas. Están en tercera oportunidad y largo. Muy largo por avanzar. Marco García, el coreback. Tiene un corredor atrás. Tiempo. Sí, desde la banca. Se estaba acabando el tiempo de la jugada. El reloj de jugada. Tiempo fuera del equipo blanco. Es su segundo tiempo fuera de esta mitad. Sí, el coach Aparro de inmediato se dio cuenta. Y desde su lugar le hizo la indicación al oficial. Que hubiera sido catastrófico. Un retraso de juego después de esa pérdida de quince. Te enfrentas a una tercera y veintiséis. Ahí les está hablando el coach. Están los dos. El coach Aparro y el coach Martínez. Mario Martínez. El juego está en la línea. Tres cincuenta y dos. Tres cincuenta y dos. Justo es lo que iba a decir. El tiempo que nos queda en este tercer cuarto. Empieza ya a ser también importante para el equipo de Mexicas. Entre menos tiempos tenga. La presión va a ser mucho mayor. Porque insisto. Necesita dos veces el balón y sumar puntos. Y poner puntos. Así es. De la ofensiva. Más bien del equipo de Mexicas lo que sorprende. Es la ofensiva que no pone puntos. Pero no es de este partido. Su defensa los tiene ahí. Así es. Presionan cuatro en la defensiva. Van a correr los mayas. Miren nada más que hueco de José Augusto Sosa Piña. Lo explota y pone primero y diez para mayas. Corriendo por la zona externa. Por el lado izquierdo. Por la banda izquierda. Vean la interferencia de bloqueo. Ahí amarran a los defensivos. Y lo demás habilidad y velocidad. Y se sale del campo sin que lo empujen. Sí, él por eso se recrimina solo. Voltea la mirada al cielo porque sabe que ese último paso, si hubiera controlado mejor su cuerpo, le daba la ventana para ganar otras cinco o diez yardas. Apelar a la equilibriocepción ahí, ¿no? Para mantenerse dentro del terreno de juego. Y pues ahora tendrán que despejar. Sí, a pegarle al balón. Ahí está el despeje de Ángel Sánchez. Y ahí no puede sacarla de la zona de anotación este Ecuador. Así que el balón sale a la veinticinco. Y vendrá una vez más el equipo de los Mexicas al ataque. Estupendo día para el fútbol americano. Domingo soleado en la Ciudad de México. Y recuerda que tenemos doble cartelera aquí en Marca Claro y Claro Sports. A las tres de la tarde tendremos Artigueros contra Cóndors. Es prácticamente un playoff adelantado. Pero por lo pronto aquí, Mayas controla su destino. Mexicas. A ver qué hace Mexicas. Mira nada más lo que está haciendo Willy Villalobos. Hasta timbrar en la zona de anotación. Una conexión que la hemos visto varias veces. 75 yardas. Jugada de 75 yardas de Villalobos. Vean. Engaño con Gordain. Y lo demás es historia. Ya lo conocemos. Dejaron a Tinajero en el camino. Tendido. Y el equipo de los Mexicas se pone en el marcador en este cuarto. Esto lo hemos visto varias veces en la temporada. ¿Recuerdas el touchdown contra los Raptors? Fue exactamente la misma jugada. Igualito. Y también 75 yardas en aquel envío. Es cierto, es cierto. Uf. Le sacó dos yardas al esquinero. Tiene velocidad Willy Villalobos. Sí, sí, sí. Tiene habilidad, tiene velocidad. Tiene muchas cualidades físicas. Yo la única cualidad que no voy con ella es su actitud. Sí. Pero es muy buen jugador. Uy, ahí mal centro. Y apenas logró poner el balón. Hay una bandera de castigo. Y no, no fue. Vean cómo el centro fue malo y entonces la coordinación de la jugada se rompe. La sincronía de la jugada se rompe. Esto puede ser otra vez jugada... Ah, no. Olvídalo. Es un bloqueo abajo de la cintura por parte del equipo que patea. Y vámonos hasta Catrán, hasta el Estado de México. El equipo de los Raptors. Ahí está Carzolio. Listo para poner más puntos. Para poner 16 a 6. Y... Sí, señor. Ahí está. 16 a 6 el marcador. Jugando en el segundo cuarto. No, no fue. ¿El segundo cuarto? El segundo cuarto de ese partido se está jugando. Y acá el otro gol de campo. Así se dio. Mal centro. El punto extra. Sí, se rompe la sincronía. Y no hay punto extra. Digo, el oficial tiene la mejor posición, pero... Desde aquí se veía bien, ¿eh? Se veía que había entrado, pero el oficial desde abajo tiene todo. Tiene exactamente toda la... Toda la visión. Y entonces ese castigo se va a aplicar acá, ¿no? Sí, se aplica en la patada de salida. Lo importante es que con una jugada de 75 yardas en menos de 6 segundos, se ponen en el marcador los mexicas 9-6 por terminar el tercer cuarto. Hay partido, hay partido, porque van a buscar otra vez esa posibilidad. Esa opción la van a buscar una y otra vez. Funciona, da resultado. Vamos con ella. Yo lo veo difícil. Yo lo veo muy difícil porque el equipo de Mayas ya sabe eso. Ahora este es el equipo campeón y con el campeón hasta el final. Allá viene Javier Ochoa con la patada y el balón en órbita. ¡Coholum lo tiene! Dentro de las 5. Ya llegó a la 30. Encuentra buenos huecos. ¡Los hace! ¡Coholum! Finalmente es bajado. Buen avance el de Omar Cojolum. Estupendo corredor. La actitud, la forma de jugar, la filosofía, la ética de juego y de trabajo que tiene este hombre es excelente. Jugador callado que no contesta agresiones. Disciplinado. Buen jugador, Cojolum. Omar Alejandro Cojolum Delgado. Exjugador de los DINSE de la Universidad del Valle de México. Y este es Marco García, el número 12. Tiene como corredor al lado a Jesús Augusto Sosa Piña. Engaño con Augusto. Tiene el balón García, el coreback. Busca por el lado izquierdo. Tiene un hombre. ¡El pase completo! Primero y 10 por el equipo de los Mayas con José Antonio Vázquez otra vez. Le dolió a Antonio Vázquez. Ahí viene. Pero qué gran recepción de Antonio Vázquez. Mira nada más en el aire. Y después la tacleada en el aire. Fue una tacleada bastante severa de Humberto Ibáñez. Y ahí el equipo ya rebasó la mitad del terreno de juego. García mandando la jugada. Allá arriba colocado como receptor está Arturo Callejo. Pero van por la vía terrestre y lo rebotan al corredor. No, avanzó nada. Apenas llegó en contra de esos dos jugadores. Un par de yardas. Sosa y mira nada más. Moreno fue el que lo detuvo. Uno a uno, vean. ¡Pum! No, no fue Moreno. Fue el número 24 de los mexicas. Fue Miguel Urzúa. Buen jugador también es Urzúa. Es segundo down. Segundo down para el equipo de los Mayas. Balón del otro lado. En el terreno enemigo. Yarda 43. Allá viene la defensa. Cojolume está por el bloqueo. Lástima de pase para Vázquez. Que fue demasiado picado. Pero viste cómo Cojolume recogió bien ese disparo. Y el coreback tuvo tiempo para tirar. Lástima de pase que fue. Sí, tenía solo a Vázquez. Un pase picado, sí. Se precipita, me parece, García. El coreback. Se complica la situación porque viene de tercera oportunidad y 20 casi. Ah, no, tercera y siete, perdón. Tercera oportunidad. Siete nada más por avanzar para el equipo de Mayas. Van por tierra con Arroyo. Sigue adelante Arroyo y tiene primero y diez. ¡Qué gran jugada! Ese Jonathan segura, Corral. Ven a más el 73. ¡Bloquea! ¡Bloquea, papacito! Ahí se le queda viendo a su corredor. Para fortuna ya había tenido el primer diez. Para la causa de las devils mayas. García, el coreback. Se mantiene la jugada, se mantiene la jugada del Hall. No hay que cambiar trayectorias ni nada. Cuatro receptores en la formación, dos de cada lado. Engaño de carrera, se le acabó el tiempo a García. Pase corto, primero y diez, y abandona el campo. Muy bien, Marco Morales. Colocando primero y diez para la causa maya. Aguantó muy bien, mira. Claro, también los jugadores los absorben muy bien la línea ofensiva. Le dan todo el tiempo a García. Y le das un tiempo al coreback y te puede hacer esto. Y luego Morales. Muy bien, se encuentra ahí la marca. Con esta jugada termina la actividad del tercer cuarto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen partido tenemos, amigos! Se va a poner buenísimo en el cuarto periodo. No se vayan de la pantalla de marca. Claro.com De Claro Sports. Ya volvemos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No se vayan de la página. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Este 12 de mayo la Liga de Fútbol Americano Profesional de México Y el Estadio Ciudad de los Deportes Te esperan para vivir un gran espectáculo Los campeones de conferencia disputarán el Tazón México 4 Ven y vive la experiencia que la LPA tiene preparada para ti Adquiere tus boletos en www.fundticket.com.mx Falso arranque, 13 blancos, 5 llenas de castigo por jugarse Primer down Salí bien falso A ver, ahí está la jugada Juzguen ustedes ¿Quién fue? Pruneda O el número 73 Juzguen ustedes Vámonos a la formación Es primero Y 15 por avanzar para el equipo de los mayas Show full pass Con Arroyo, allá va Arroyo Sigue adelante Adentro de la yarda 15 del rival Saludos para René Cárdenas que nos está viendo Está siguiendo en dos monitores diferentes René tiene los partidos Dos o tres cadenas de televisión Marco Alcántara también Saludos Felicidades La Linsky también ya lo habíamos saludado Pero mira, René Cárdenas nos manda hasta una foto de los dos partidos que tiene Hay dos partidos de manera simultánea de la LFA en este momento Raptors contra fundidores 16 por 7 el marcador allá En Acatlán En favor de los Raptors Sobre los fundidores Y aquí 9 por 6 Favor mayas Y... ¡Nada! Lo regresan al jugador del conjunto de los mayas Pasó otra vez a Arroyo El hombre que lleva el balón Y ahora hay tiempo fuera pedido por los oficiales Porque hay que medir exactamente hacia donde da la cadena Y a ver si logró la marca del primero y 10 Ahí viene ya la cadena ¿Qué fue? Yo creo que sí es primero y 10 Primero tienen que colocar una punta Y luego la otra ahí A ver, ¿qué fue? ¿Sí fue? No ¿No o sí? A ver, señor Salmorán Sí, tiene primer y 10 Sí, tiene primer y 10 El equipo de mayas entonces llega con un poco de fuelle Un poco más de fuelle para esta ofensiva Una ofensiva sostenida Con Marco García Un coreback extraordinario Buen coreback Con ese coreback arrancaron los jugadores de mayas Perdón, el equipo de mayas Y con este coreback lo están haciendo bastante bien Marco García Entrega García Arroyo Arroyo Va para adelante Adelante Adentro de la yarda 5 Edgar Josué Arroyo Flores Adentro de la yarda 5 Del rival Y ahora se reporta Marco Jollum Como corredor Vean a Edgar Allá va Cubriendo muy bien el balón En el momento en que llega el contacto Cubre muy bien el balón Y adentro de la yarda 5 Pone El ovoide Para la causa de los mayas Se reporta como receptor por el lado izquierdo Marco Morales Arroyo es el único corredor atrás Cojolum Adelante Como líder de bloqueo Y van a correr Allá va Y timbra en la zona de anotación Edgar Arroyo Pone otros 6 puntos por el equipo de mayas Y van a buscar 2 puntos los mayas Van a ir por 2 puntos Vean una vez más la jugada Todos empujando hacia adelante Y llega ese gordo por atrás Y empuja la melee Y mete a la melee a la zona de anotación Pum Ahí está Y los dos movimientos de arroyo Primero el paso lateral hacia el lado izquierdo Ve que viene ya el safety a cerrar ese hueco Y de inmediato Hacia la derecha Y se clava Ahí Excelente Chaparrito El corredor le da tiempo Le da espacio para hacer ese tipo de cortes Y sobre todo que los jugadores defensivos son más altos Entonces Moverte abajo Es excelente Van a ir por 2 los mayas Ahí está el fondo El pase se le fue Eso era rápido Inmediatamente tomas el balón Y pum Le pones una raya ahí En el abdomen A Marco Morales Pero el daño está hecho Y el equipo de mayas Tiene otros 6 puntos Ya son 15 Para el conjunto de los mayas Creo que hasta peguen las haches Sí Y ya había pisado fuera el receptor Por eso el referino trae El oficial Tira la gorra Porque no podía ser Ese receptor el que tocara El balón Pero bueno La distancia eran 3 puntos Y una vez más Ahora Mexicas Tiene que buscar Touchdown Para mantener las esperanzas No hay de otra No hay de otra Y lo más importante La reacción viene de inmediato Después del descontón Del pase largo con Villalobos Una cero ofensiva sostenida Que termina con 6 puntos Mayas está haciendo Lo que tiene que hacer Mayas está cumpliendo Con lo que tiene que hacer Ahora falta Mexicas Que responda Una vez más Exactamente Ahí está la patada De salida Adentro de la yarda 10 Y el regreso No más allá De la yarda 20 El hombre que lleva El balón A Joseph Omar Acosta Por parte del equipo De Mexicas Una ofensiva más Con el marcador 15 por 6 Ya estamos en el cuarto Periodo de nuestro partido Todo el partido Ha sido remar Contracorriente Para el equipo De Mexicas El campeón Obligado A sacar el triunfo Y que se den Las combinaciones Es el equipo Que más combinaciones Necesita Para regresar A zona de Playoffs A falta De un cuarto Y una semana Por jugar Exactamente A falta De cinco cuartos Completitos De juego Este es Morales Por la vía terrestre Con su número 28 Iván Morales Buena partido Que está dando White Si de todas Aparece por todos lados Sigan haciendo Contacto Con nosotros Les recordamos Que en un momento En una hora Exactamente En una hora Tendremos El partido Que enfrenta A dos de los grandes Y aquí Gordain Se le fue De las manotas El pase Un partido Que enfrenta A dos Grandes Equipos Cóndors Contra Artilleros A continuación Y luego Busca el balón Como si se le fuera Como si fuera una ardilla Corriendo Entre los árboles No se pierdan Ese partido En la pantalla De marca Claro.com Y de Claro Sports Este es Ricardo Quintana Va a tirar Quintana No El pase Se lo taparon En la línea De golpeo Emigdio Emigdio Palacios Este que tiene Nombre de Béisbolista Termina siendo Magaña En 92 Están los dos En la Diego de la Cruz Pues ahí te encargo 1-90 Y 1-92 Nada más Y a patear el balón Los mexicas Es una patada Muy elevada Ya la tiene el receptor Pero nadie lo toca Empiezan a pasar Jugadores De los mexicas Y no lo tocan A este hombre A Cristian Gómez Mira 1-2 3 Si le pasaron 3 jugadores No lo tocaron Sí Ganó 10 yardas Ahí está Te la sabes o no Porra Politécnico Politécnico ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar Esa canción? Yo tuve el honor El honor De jugar Para las Águilas Blancas De Coreback Y esa era la canción De los partidos El El mambo Del Politécnico De Pérez Prado Aquí mientras tanto El equipo de los mayas Corriendo el balón Tratando Ya de Poner frío En esto De congelar esto Están utilizando A Cojolum Como señuelo ¿Te das cuenta? La defensiva Para donde va Cojolum Siempre lo sigue uno Al menos un linebacker Y otro defensivo O sea Cojolum Ocupa Dos defensivos Es que la historia De este partido Se escribe Con el uno Con el veintiuno Y con el treinta y tres Son los corredores Que ha utilizado Sí El equipo de mayas Ese es el código postal Exacto Exacto Engaño de carrera Se le acabó el tiempo A García Mejor deshacerse Del balón Mejor terminar Con esa maldición De la defensiva Viene la defensiva Empieza a romperse Tu jugada Y ya te colapsas Avientas el balón Te lo interceptan No Hay que mantener la calma Cuando viene la defensiva Mantienes la calma Ya sabes que te van a pegar Eso sí Así que Cuida el balón Viene tercera oportunidad Y seis por avanzar Para el equipo de mayas A ver cuánto le pueden bajar A este reloj ¿Cuántos minutos quedan? Once Once minutos Aquí Once minutos Lo que resta En el cuarto periodo Se le acabó el tiempo A García No puede correr mucho Suelte el balón García ¿Quién lo tiene? Por eso Te digo que no puede correr García Está lesionado Está regresando De una lesión Gildaldo Torres Bueno Sorprendió Mira nada más Pega por la espalda Al coreback Ve ahí está No pero El cincuenta y siete Flores Ah sí Es el que se lanza Por el balón Sí Eso se hace Cubrir el balón En el abdomen En la cadera Sí era bola suelta Sí claro Y la rodilla todavía No hace contacto Cuando el balón Ya lo perdió Sí sí Ese gordo Se avivó ahí Qué bien Quedándose con el balón Y ahora de todas maneras Tiene que entregar el balón El equipo de los mayas Pero mira De haber recuperado En la yarda cuarenta Del rival Ahora estás Sumido En tu propio terreno Exactamente Una patada más Del equipo de los mayas Ya estamos en el cuarto periodo Amigos Propia yarda Diecisiete Con poco más de diez minutos En el reloj Es una obviedad Pero Mexicas Cada Serie ofensiva Es vital Y ahora A ver A buscar otra conexión larga Es la única manera En que han hecho Puntos los mexicas Quintana Esta vez Si no puede alcanzar A Pérez Hay que estar más tranquilo Quintana Tiene que conectar Este tipo de pases Aquí se le escaparon Unas diez yardas En la trayectoria Enfrentan Segundo down Tienen que ir ganando yardas En cada down Y es que mira Es evidente Inconscientemente De pronto Cuando estás en el terreno De juego Sabes que son Dos posesiones Son nueve puntos Pero Primero la A Y luego la B Claro No hay otra forma Hace una jugada Y después la otra Esto es lo que tiene que hacer El equipo de los mexicas Aquí consigue Con Dieter Smith Ganancia de yardas Y ahora enfrentan Tercera oportunidad Y van a ser Unas siete Por avanzar Para el equipo De los mexicas Y no es sencillo Pero tienes tiempo Estamos hablando todavía Que el reloj Está en doble dígito Van a ir al aire Otra vez Los mexicas Ahí está El primero y diez Rápido Empiezan a trabajar Dieter Smith Con la recepción Y el primero y diez Un pase rápido Ya estaba ahí colocado Si te regalan Las tres yardas Que necesitas Para el primero y diez Tómalas Así de rápido Quintana Quintana tiene un corredor Atrás Cuatro receptores En la formación Voltea por el lado izquierdo Nada Por el lado derecho Tiene un hombre Pero se le acaba el tiempo Y hay captura Seis capturas De la defensiva De los mayas Aquí Quintana Aquí Quintana Y se le cierran Y se le cierran Las posibilidades Al equipo De los mexicas Aquí segunda oportunidad Y largo El pase completo Ya tienen primero y diez Oye Apenas ahorita Con Acosta Que ve la bandera Y justamente Cruz hacia afuera Del campo Ahí Pero todo esto Lo va a regalar El equipo De los mayas A ver No pisa antes Se sale exactamente Ahí donde está la cadena Sí Uy No sé si Ah Es que el pie derecho Lo saca antes ¿Verdad? Antes de la cadena Entonces no es primero y diez No es primero y diez Se desconcentra un poco Y en la carrera Él pisa afuera antes Aunque el balón Lo trae Digamos Superando la cadena Su paso Cuando sale Es justo donde lo está poniendo El oficial Exacto O sea No es primero y diez Exactamente No es primero y diez Bueno ya Con la cadena Midieron Y que sí Siempre sí Pero le puso emoción Cuando era algo muy sencillo El balón Lo traía muy bien El del lado izquierdo Para superar La línea del primero y diez Pero el paso De adelante Que es con la pierna derecha Hace que tú De el oficial Y bueno ya Con la cadena Y debería de haber llevado El balón del lado derecho El balón se lleva siempre Del lado de la banda Sí De la banda Pero él lo lleva Y en ese exceso de confianza Porque no tiene a nadie atrás Sí exacto Que lo obligue Ahí lo que tienes que hacer Es adelantar el balón Y salir O algo así Volvemos al tema De los fundamentos Sí exacto El que tiene que romper el plano El que tiene que romper el plano Es el balón Quintana se quita la presión Y el pase es defendido Decías que había dado Un juegazo a Ortiz Sí Ortiz y White Esta tarde están Los dos linebackers Del equipo de los mayas Este Ortiz Qué bien se mueve Y rápido Lo ves cubriendo zona de pase Y ahí defendiendo paz Lo ves Incluso creo que tiene una intercepción En la temporada Este Ortiz Aquí bien Ortiz Se lanza Como auténtico Felino Exacto No, no piensas que iba a decir Esa posición del soccer Tan fea Que déjame decirte Si a Si a Si platicar Me encantaría platicar Un día del soccer El mejor atleta del fútbol Soccer ¿Quién es? El árbitro El portero Es el portero Debe ser el portero El mejor atleta del soccer Aquí Castro Conecta Y sigue moviendo Ahí está el coach Lavanderos El coordinador ofensivo Del conjunto Aquí sigue moviendo El balón hacia adelante El equipo de los mexicas Bien, no Esta vez ya no se puede Quitar la presión Y una vez más Lo baja Diego de la Cruz Magaña Ya son siete capturas De coreback De la defensiva De los mayas Y está pidiendo Cambio rápidamente El muslo izquierdo El muslo izquierdo Sí Aquí no sé si alcanzó A regresar a la línea De golpeo Tengo duda Porque mira Ahí da un paso Hacia adelante Parece que Que logra librar Que sea otra captura De coreback Sí Ah ok Entonces ya era corredor Pero sí Magaña de inmediato Se toma la parte Del muslo izquierdo Sí Y aquí el pase Es completo Ahí está Deter Smith Los últimos Tres pases Completos Han sido con Smith Y es un pase Rápido Pero mira Todo esto También va en beneficio De mayas Ellos saben Que mientras el reloj Siga su curso Se podrá apretar El marcador Con un touchdown Pero La ventaja La siguen teniendo Exactamente Y entonces En la última ofensiva Manejar el reloj Y aquí Pau No vio el coreback Tenía que haber corrido El coreback Y mira quién es Juan No podía ser otro Uy 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 Que a Morales Lo mandó Lo aventó a la guerra Así Solito Sin pistola Y sin fusión Como María Morales No Juan Mira Hablábamos De que el código postal A la ofensiva Era el 1 21 y 33 Más un 7 Ok En la defensiva Es el 50 Y el 52 Tantán Exacto Digo 92 93 También han hecho Capturas También han hecho Sí, sí, sí Es como la clavelada De la zona Exacto, exacto Pero el 50 Y el 52 Es el prefijo Se ven por todos lados Esos jugadores Se multiplican Prácticamente Quintana Mira Otra vez Captura Ahora sí Esta sí es captura Esta es la Séptima Ahora es Medina El número 99 Isaac Abraham Medina Carvajal Captura El coreback Pum Ahí está Por séptima Ocasión Quintana Fue al piso 192 De estatura 106 kilos De peso Y los movió Con una facilidad Se quita El jugador Al tacle Se lo quita Con una mano Sí Y lo va Va a la tacleada Ahora sí Es inminente Que hay que despejar Muy comprometido El lugar Del terreno De juego Perdón Era cuarta Era cuarta Ya se la habían jugado Sí Bueno Y ahora viene Marco García A gastar A gastar A gastar A gastar Tiempo Uy 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 Y sudaron Aquí los mayas Sudaron los mayas Primera vez que le mandan a Amaro A este jugador A Luis Martínez Es A ver Uy 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 Número 13 Llamar Luis David Martínez Guerrero Es el que tenemos Nominal Del equipo de los mayas El número 13 Primera vez que entra al partido Tres receptores por el lado izquierdo Van con Cojolum La tacleada es hacia atrás No hay ganancia para mayas Imagínate como deben tener Escauteado Cojolum Pero mira Más allá de que lo tengas Escauteado Es un corredor que depende del físico Ajá Y ahí en el 1 a 1 Están Tiene posibilidad de romperlo Sí Mira se están tomando mucho tiempo Los mayas van caminando a la liga A la línea Los que ellos saben que Que ahorita su mejor amigo es el El tiempo Corren y corren y corren el balón Esta vez con Murillo Y van a tratar de gastar Todo el tiempo posible Uy en Acatlán ya Hay tierra de por medio Tiempo fuera del equipo rojo Es su primer tiempo fuera de esta mitad Tiempo fuera de Mexicas Y además hay un jugador lesionado Hay un jugador lesionado Sobre el terreno de juego 4-11 Es un jugador de mayas Ya es muy comprometido el tiempo 4-11 en nuestro partido Y en el otro frente Ya es una friolera de puntos de diferencia De Raptors ¿Qué les parece? Hacemos el viaje hasta la Fe Zacatlán Algo está pasando allá Ahí viene Santana en movimiento El pase Hacia el ala cerrado Este es García Timbra en la zona de anotación 23 a 6 El marcador 22 más el punto extra Exactamente Aquí 4-11 es lo que resta En nuestro partido Raptors prácticamente Con este resultado parcial A reserva de lo que falta En ese partido Se pondrá 5-2 Asegura ya el número uno De la división norte De la conferencia norte Asegura también recibir La final en casa Así que Raptors Ya hizo lo suyo Dinos respira Pese a la derrota de ayer Fundidores No puede hacer el primer paso Para el milagro Osos ya Eliminado Y bueno En el centro Mayas Haciendo la tarea Poniéndose 4-3 Hasta el momento A falta de 4 minutos En este partido Así que está la mesa puesta Para lo que habíamos dicho Ricardo Cóndors contra Artilleros A las 3 de la tarde Es literal Un partido de playoff Adelantado Que buen juego tendremos Y eso lo tendremos A continuación El castigo será aplicado Donde la bola Le va a pertenecer Al equipo rojo Primero y 10 Aquí 15 por 6 El marcador Es que ya el tiempo Ya es un factor Importantísimo 4 minutos Si necesitas Dos veces El marcador Sí, sí, sí Aquí están haciendo Movimiento de flexibilidad Flexibilidad Dinámica Estiramiento Dinámico Porque se ve Que ese jugador Tenía un calambre Se le hizo Una contractura Y eso Lo único Con lo que Lo puedes quitar Es con estiramiento Dinámico No estático Si dejas ahí El músculo estirado De todas maneras Está deshidratado No le das ningún brillo No le das ninguna irrigación Y entonces Lo lastimas más El estiramiento Tiene que ser dinámico Para evitar Ese tipo de lesiones Para que un calambre No se convierta En una contractura Tremenda Y que el calambre Se quite ahí mismo Y sigues jugando Con estiramiento Dinámico Aquí está la ofensiva Del equipo De los mexicas Al ataque Están todavía Dentro de su propio Terreno de juego Con segunda oportunidad Seis yardas Por avanzar Quintana El pase rápido Y parece que tiene Primero y diez El equipo de los mexicas Y esto lo va a ceder Mayas Si Tiene primero y diez Con Villalobos Pasas completos Dentro del terreno de juego Los que quieras Porque el reloj Es lo más importante Es cierto Ganas diez yardas Pero vas a perder Veinticinco segundos Tiempo por yardas Y ahí en vez de salir Del campo El receptor Se queda adentro Y el inexorable Podría ser detenido Nada más Diego Castro Por mandato De los mexicas Si Pero no Ya no lo van a detener En este partido Si pierde el conjunto De los mexicas Se despide De la temporada Aquí está una muestra Muy clara De la actitud Del equipo Diego Castro Deja pasar Ese pase Es que No es para menos Toda la tarde Transitar ahí En el medio Del terreno de juego Es complicadísimo El miedo No anda en burro Y lo que decimos Mayas Más allá De que aquí Se detiene el reloj Porque es un pase Incompleto Pero ya quedan Dos treinta y ocho Dos treinta y ocho Lo que resta En este partido Ahí viene un pase largo Completo Para el equipo De los mexicas Aparece Joseph Acosta Ahí al lado De Narváez Los dos dicen Primero y diez Esto era desde antes El reloj Sigue porque El receptor Cae dentro Del campo Está dentro Del campo Sigue corriendo El reloj Estamos ya muy cerca De la pausa De los dos A punto estamos Exactamente De la pausa De los dos minutos Otra vez Pase profundo Completo Golpe le dieron A este receptor A ver si no lo Descalifican A este veintisiete Por haber golpeado Con el casco Parece Parece que fue Con el casco Y el receptor Se quedó ahí Salió volando El casco Hasta el mismo casco Salió volando Esta toma va a ser buena Esta toma es muy buena El jugador Está expulsado No había otra Hernández Inmediatamente Sí, sí, sí Y lo sabe Lo sabe perfectamente Adán Hernández Y eso pasa Por bajar La vista Si él Ve que el receptor Ya viene De espalda Puede hacer contacto Con el hombro Pero él baja Él baja Los cuernos Como se dice En el argot Y termina estrellando Casco contra casco Él sabe que se equivocó Que no era la forma De atacar ahí El juego es muy rápido Sí, pero también Los fundamentos Te enseñan A esta A esta inercia Corporal ¿No? Si él ve que ya El receptor Va de sentón No tienes por qué ir A reventarlo Literal En una posición descompuesta Completamente No, que basta con que lo recibas Y ya va a poner Las pompas En el terreno de juego Lo abrazas No le das un llegue Exacto Y el riesgo también Para él Porque él baja Baja La coronilla Y un mal golpe Y él también En las cervicales Sale lesionado Sí, sí, sí Ahí está Timbra en la zona de rotación Este es Narváez Mira, siguen peleando Este es Narváez El que siempre se echa Su Su machincuepa Bueno, su mortal Para atrás Sí Su mortal invertido Sí señor Ahí está Timbra en la zona de rotación Y el marcador se mueve aquí 15-12 Puedes ir tranquilo Por el punto extra Patada corta Y buscar un gol de campo Que le dé la vuelta Al marcador Sí Hay tiempo Y el equipo de los mexicas Lo puede hacer Habrá que intentarlo también Y habrá que intentarlo Con muchas ganas Pues mira Van a apostar por La conversión de dos puntos No entiendo ¿Para qué? Es más difícil Una conversión Que un punto extra Aquí fue completo Pero fuera del campo Y entonces Se quedan a tres De distancia ¿De qué sirvió? Tenía que haber colocado Un punto nada más Para que con un gol de campo Pudieras ganar el partido Pero no anotas Te quedas atrás Y entonces otra vez Estás a dos posiciones O sea Si quieres ganar Claro Con un touchdown Pues Pero No entendí esta jugada No tenían que haber Mandado dos puntos El punto extra Era la diferencia Para ahorita Una patada corta Gol de campo Y ganar el partido Ahora es patada corta Intentar el gol de campo Para empatar el partido No Se complicó Mexicas Sí Digo Al final Viene lo complicado Claro Hacerlo Pero 15-13 Te abría la opción Y te daba un factor De motivación Mayor Pensando en recuperar La patada Si es extraño Cuando quedan Dos con once Y ahora Patear al arco No debería No Ahí está La patada corta Buena patada Oh La tocó un jugador De los mexicas Pero mira Nada más Lo que va a pasar Y es Arroyo El que lleva el balón Ah Timbre de la zona De anotación Arroyo Y el tiro De los mexicas Salió por la culata Oh Y hay castigos Creo que es un bloqueo Antes de que caiga El balón Antes de que recorra El yardaje Este hombre Hizo lo que tenía que hacer Correr con el balón Es que hubo contactos Antes de que el balón Cruzara Ya había contactos De jugadores Bueno que se pueden dar Tengo dos castigos El primero es Offside Equipo rojo Ese castigo es declinado En bola muerta 18 Blanco Foul personal El jugador se hace expulsar Y entonces cuenta el touchdown Entonces si cuenta la anotación Exacto Si ahí a Olaf Se le olvidó decirnos Ajá Que si cuenta la anotación La anotación es buena Exacto Si pero es en bola muerta O sea mira Aquí todos estos contactos Son válidos Porque están bloqueando Ajá 18 A ver Arroyo se va Porque es una patada Al final del día es una patada El cumple con el regreso Exacto Es touchdown Estamos 21-12 en el marcador Los 6 puntos La patada es buenísima Muy buena Altísima Agarra mucha altura Y Villalobos La tuvo Villalobos Se le fue entre las manos Te digo que la tocó Te digo que la tocó el receptor Y después a la altura de la yarda 30 Es cuando vuela El pañuelo Pero si no no se alcanza a ver Que es lo que hace El jugador expulsado Juan Salvador Vásquez Y aquí con el punto extra Pues ya De hacerlo bien Que lo hace Gracias por haber participado 22-12 Qué partido Y todavía al final Se puso emocionante El equipo de los mexicas Le pusieron todavía Un poco de pimienta a esto Y en unos momentos más Más o menos media hora Estén pendientes Porque tendremos el partido El partido Uno de los más emocionantes No nada más de esta jornada Me parece de la temporada Amigos Vean el marcador 22-12 Había que arriesgar Así lo hizo El equipo de los mexicas Y dentro de ese arriesgue Pues ni hablar Les devolvieron la patada Hasta la zona de anotación Pues ya A colocarse Últimos escarceos En este partido Últimos minutos Los que se están viviendo En este juego Mexicas contra Mayas Y nos vamos perfilando Hacia la zona Hacia la zona De los play-offs Y esta es la patada De salida Y ahora el regreso Por parte de los mexicas Ahí está Manuel Martínez Y mira, mira, mira Esto es extra Ya No hemos llegado a la pausa De los dos minutos ¿Verdad? No McElwain ahí se equivoca Sí, mira Olaf Salmorán le dice A los mayas Que se retiren Ellos son los que van ganando El partido Lo que menos Necesitas ahorita Es que te expulsen a alguien ¿No? Como ya sucedió En bola muerta Fado personal 25 rojo En bola muerta Fado personal 5-8 blanco Los castigos son declinados Y mira Aquí Yo sé que mucha gente Puede Puede haber polémica Por Pero el referee también dice A ver Le marco a los dos Decisión Salmónica Porque lo más importante Es que ya El reloj avance La diferencia Son 10 puntos El referee También entiende El partido Debe entender El juego El referee Trabaja por el bien A ver del juego Exactamente Aplica el reglamento A veces a rajatabla A veces no Pero en estos momentos Es decir Le marcamos a los dos Se anula Un criterio Exacto Utilizando un criterio Ningún reglamento Físicamente Aparece la palabra Criterio Del oficial Es un intangible Que se aplica ¿Por qué? Porque aquí nos acaba De dar cátedra Olaj El equipo blanco Agota sus tiempos Fuera en esta mitad No más tiempos Fuera para el equipo blanco Ok Poniéndose con marca De cuatro ganados Tres perdidos Poniéndole presión A artilleros Porque ahorita Mayas Está arriba De artilleros Que tiene la misión De visitar A Cóndors En punto De las tres De la tarde En lo que será Un partido Más que atractivo El que tendremos En las pantallas De nuestra visión Marca Claro Y Claro Sports Pues sí El Imperio Azul Como se hacen Llamar Los Mayas Dieron el paso Al frente Van a salir Victoriosos De esto Aquí Tiene primero Diez Narváez Y luego lo bajan Dentro del campo Ahora sí Llegamos A la pausa De los dos minutos 1'55 1'55 1'55 1'55 1'55 Quintana Se le acaba El tiempo Quintana Oye Dramáticamente Estaba pidiéndole Un receptor Que Se colocara Y estuvieron A nada De pegar No Sí le pegaron A Quintana Sí El golpe No se lo quitó La persecución Fue muy buena 1'40 Es lo que resta 1'46 Es lo que resta En este partido A las 3 de la tarde No lo olviden Nos enlazaremos Con el partido Un partidazo El equipo El equipo de los Cóndors Recibe a los artilleros De Puebla Narváez y Villalobos Como receptores Del lado izquierdo Pase con Villalobos Hasta ahí Villalobos Mira Villalobos En una actitud Como siempre Lo ha tenido Soberbia Se queja del jalón Que le da El defensivo Al final Pero tampoco Son las formas No Claro que no Mira aquí Por ejemplo Se le fue entre las manos Y que bueno Que se le fue entre las manos Porque White Ya lo tenía Centrado entre el 8 Y el 4 La dejó pasar Mejor Ahí Villalobos Obviamente El paso Un poco Adelante No Se detiene el reloj Por el paso Incompleto Pero Ya prácticamente En agonía Si Y a los últimos instantes Se está viviendo El equipo de los Mexicas Otra vez Villalobos El pase Detenido En la línea El número 96 Levante el brazo José Ángel Sánchez Y detiene ese pase Intento de pase De Ricardo Quintana Mira ahí ¡Pum! ¿Cuántos pases Han detenido A Quintana? Deben quedar instantes Para que termine Este partido Y ya es perdida En Downs Y no se pierdan El partido A continuación Punto de las 3 de la tarde Desde Santa Fe El TEC de Monterrey Campo Santa Fe Aquí ya Rodilla de Alpiso Y vámonos Qué buen partido Buen partido Buen partido Bien planteado El partido Por parte de Mayas Sí Mayas que construyó Su ventaja ¿No? De 9-0 Y después Todo lo que ocurrió En el tercero Y cuarto Cuarto Pero Nunca Se vio abajo En el marcador El equipo visitante Esta tarde Ese prácticamente Fue el motor A lo largo De toda la Todo este mediodía En el casco De Santo Tomás Mayas con la ventaja Y empezando A utilizar El reloj Y así termina El juego 22-12 Con el control Del partido De los Mayas Y ahora También Pueden controlar Su destino Exactamente Y Raptors Contra fundidores El equipo De Raptors Está arriba En el marcador Sobre fundidores Tendremos un resumen En el partido Que sigue Sí En nuestro partido Siguiente Que es lo que pasa En la otra conferencia Al filo De las 3 De la tarde Este 12 de mayo La Liga de Fútbol Americano Profesional de México Y el Estadio Ciudad de los Deportes Te esperan Para vivir Un gran espectáculo Los campeones De conferencia Disputarán En el Tazón México 4 Ven y vive La experiencia Que la LPA Tiene preparada Para ti Adquiere tus boletos En www.fundticket.com.mx Amigos Amigos con el marcador 22 a 12 En favor del equipo De los mayas Nosotros nos despedimos Gracias por el favor De su atención A nombre de Frank Ibaez A nombre de Oscar Clériga Y Ricardo Bravo Les damos Las gracias No se vayan A las 3 de la tarde Tenemos una cita Con el fútbol americano De la L Amigos con el El Fútbol americano Amigos con el Amigos con el El Fútbol americano No se vayan No se vayan Muy pronto Gracias. 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 Thank you, my friend. Merci. This is good. This is good. You can hear us. My friend is standing around me, Muy bien, señoras y señores, estamos listos para esta noche, el FIFO, aquí en el Río de Campo de Monterrey, Campo Santa Fe, recibamos como se merece al equipo visitante de esta calle, ellos son los artilleros de Puebla. Un buen aplauso, señoras y señores, para les poder visitarte, en turno de las noches de aquí, se les hace un poco a la vez que es verde, y hayan funcionado mucho, y cantar al lugar de luz, calmo de los encuentros, que les salida a los profesores, 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 Así es, queridos aficionados, como siempre lo pudieron ver hace un momento, ¡nos esperamos! En el partido de la 4-4-3 México, vamos a ver, ¿quiénes son los dos principios? ¿En la parada quién se lleva? ¡El profundo a casa! Y por supuesto también recuerden seguirnos en las redes sociales en este YouTube de Instagram, ¡nos encuentran como a todos, NGA! ¡Gracias! 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 ¡St ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Touchdown de los artilleros. Touchdown de Francisco Kraus. Le arrebata el balón al coreback. Lo lleva a la zona de anotación y timbra. Ahí hay anotación para el equipo de los artilleros. Y la defensiva la que está poniendo puntos. Oscar Clériga, Ricardo Bravo. estaremos con el detalle de este partido bajo la producción de Frank Ibaez Oscar Clériga primera ofensiva de los Cóndors y ya hay anotación en contra la mejor carta de presentación de los de Puebla la defensiva, vean a Kraus no han pitado los oficiales y le arranca el balón a Diego Pérez lo demás son 25 yardas que consume en menos de 3 segundos los primeros 6 puntos son gracias a la defensiva y el punto extra es bueno vaya forma 3 jugadas y la defensa ya pone nombre y apellido y pone los primeros 7 puntos la visita pegó primero que bárbaro, que jugada de la defensiva de Kraus, ese número 97, uno de los puntales de la defensiva de los artilleros le arrebata el balón al coreback y lo lleva hasta la zona de anotación creo que no puede suceder cosa peor para un equipo que le arrebaten el balón a la ofensiva y lo lleven hasta el touchdown y lo hemos dicho semana a semana que nos toca transmitir artilleros ejecutan muy bien aquí él sabe que ya tiene la captura que está incluso su compañero empezando también a agarrar al coreback no hay silbatazos y entonces va por el balón le da esa opción en instantes es un acto reflejo el que tiene Kraus y bueno vaya balde de agua fría vaya arranque de partido y aquí la patada de salida del equipo de los artilleros vendrá el equipo de los cóndors otra vez a la ofensiva y ya están 7 por 0 en contra en el marcador toda la temporada artilleros nos ha enseñado que su defensiva sabe mantener la ventaja por mínima que sea pueden defender muy bien los puntos la semana pasada su defensa les da el triunfo en prácticamente la última jugada una intercepción también para anotación así que cuando la defensiva se refleja en el marcador amplias posibilidades de que cosas grandes sucedan para el equipo de artilleros sí señor 7 por 6 fue el marcador en contra de los fundidores y aquí detienen en campo abierto a este jugador con el número 17 de los cóndors Aarón Mendoza bien buenos movimientos para quitarse el primer jugador de la defensiva primero y 10 para el equipo de los cóndors yarda 40 de su propio terreno de juego la defensiva de los artilleros puso los primeros 7 puntos en el partido van con López López trata de dar la vuelta al campo y nada incluso hay pérdida de yardaje para el equipo de los cóndors así son de cerca en las caras mira sin máscara este es Torres uno de los corredores Fernando Torres y allá viene ya el equipo de los cóndors al ataque rompen a la línea de golpeo tres receptores por el lado izquierdo Omar Mendoza es uno de ellos el otro es Bailey y uno más que es Andrés Salgado que está de regreso tuvo una lesión la semana hace dos semanas Salgado y aquí el coreback va para atrás se le acaba el tiempo intenta correr pero hay un castigo en contra de la línea ofensiva un sujetando de este hombre creo que es el 6-6 vaya forma de sufrir en el arranque del partido para la ofensiva para la línea ofensiva del equipo de cóndors el señor Gabriel Rubalcaba es el referee de nuestro partido 79 tropezando 15 yards de castigo jugamos segundo down gracias don Gabriel Rubalcaba el referee de nuestro partido pero ve donde tienen a los cóndors la defensiva de los artilleros en la yarda 20 adelantito de la 20 en la yarda 22 y este es un pase largo bien defendido es bien defendido por parte de Juan Manuel Márquez buscaba Salgado buscaba Salgado en la zona profunda en una trayectoria de poste prácticamente ahora enfrentas una tercera oportunidad y 30 que buena jugada defensiva nada por hacer para el receptor una cobertura perfecta de ese jugador Juan Manuel Márquez está Mayo ex jugador de los aztecas engaño de pase corto pase pantalla por el lado derecho ya se quitó un defensivo pero no y además hubo una lluvia de banderas 97 defensivo sujetando a un jugador que quiere salir a trampa castigo de 10 yardas Kraus ahora comete la infracción no dejó salir al receptor número 97 no bueno con razón volaron tres pañuelos todos los los árbitros volaron sacaron el pañuelo sacaron el jalón que le da el jersey mostró que es de buena calidad se la sabe él ya sabía Kraus ya sabía que iba a ir a interferencia de bloqueo y mejor no lo agarra para que no se vaya y ahora es tercera y unas 20 yardas 18 el castigo te da el castigo te da la primera oportunidad más allá del yardaje creo que es lo que están ajustando bueno ahí el coach Ulises es el que tendrá que mandar la jugada a ver con que sale el equipo de los Connors por lo pronto por qué tardan tanto el equipo fuera no el equipo fuera sí debe ser no puede ser que se tarde tanto un equipo mandando a jugar bueno ya salen colocados sobre la línea de golpeo uy 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 y ese pase no había receptor en esta zona oh wow era más fácil para este jugador con el número 44 es guerra Joaquín guerra sí mira y la infracción dentro del reglamento es una primera oportunidad en automático que es lo más doloroso si no hubiera sido una tercera oportunidad y 18 yardas por avanzar segunda y 10 de todas maneras se salva otra vez el equipo de los Connors hay tres receptores en la formación espace pantalla por el lado derecho y se zafó una tecleada y y piensa fuera y lo piensa fuera el corredor son cinco yardas donde pisa fuera entonces hay cinco yardas de ganancia no cuatro yardas de ganancia tercera oportunidad y seis por avanzar para el equipo de Condors Pérez Arviso es el coreback hay señales ahí las primeras tres señales contaron vimos que el coreback se volteó después de las otras dos señales quiere decir que ya no sirven esas dos señales le acabó el tiempo para hacer eso tienes que tener mucho tiempo de sobra para poder leer sobre la línea al coreback al coach ya tenían la jugada ya nada más mandan pero ahora van a tener que mandar otra jugada ya fueron a Hurl Preston Bailey Preston Bailey alineado en la ranura del lado izquierdo este hombre en izquierda fue a Hurl el número 81 el receptor que está alineado como extremo izquierdo en problemas Arviso va a salir corriendo de manera personal y pone primero y diez para el equipo de Condors bien le dio la vuelta la defensiva Pérez y finalmente consiguió una jugada de primero y diez por piernas lo tuvo que hacer el coreback ahí leyendo 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 la defensiva se le acaba el tiempo y no había receptores y aquí bien Pérez tiene a un corredor que es Alan Rosado van con Rosado tiene un hueco lo explota y tiene primer diez estupendo acarreo de Alan Rosado 11 yardas de ganancia para el equipo de los Condors y pocas veces en la temporada hemos visto acarreos tan largos por el centro de la defensiva de Artilleros de Artilleros exactamente aquí muy buen trabajo de la línea ofensiva horadando haciendo un boquete en la defensiva buena jugada la que mandó Condors primero y diez para el equipo de los Condors 8.26 y contando en el reloj engaño de carrera pase rápido allá va Mendoza sí, era Mendoza el receptor con el número 8 una buena recepción el pase iba un poco adelante sí segunda oportunidad y seis yardas por avanzar ya les entran al coreback tiene un hombre del lado derecho también a uno del lado izquierdo el pase profundo hasta la zona se le cayó de las manos a Salgado le tocó las manos a Salgado me parece que Juan Manuel Márquez hace una buena jugada defensiva también también este hombre a la defensiva está haciendo un juegazo lleva dos pases defendidos de muy buena hechura y aquí hay un momento donde lo rebasa pero alcanza a recuperar mira ahí acelera y se pone de inmediato enfrente del receptor el pase igual y un poquito atrás el pase fue atrasado ligeramente atrasado pero le tocó las manos a Salgado y Salgado se volteó antes incluso y de nuevo cuenta tiempo fuera en tercera oportunidad y cinco por avanzar seis por avanzar hay que pensar muy bien esa jugada pues todos con el coach Ulises ahí para ver qué jugada mandan vamos a mensajes amigos ya volvemos vamos a mensajes vamos a mensajes a Esto es el staff, los coaches, cómo viven el partido en la banda. Se viven intensamente los juegos en la banda. Y los coaches se ponen muy nerviosos, se emocionan. ¿Aquí hay balón suelto o no? Ya había hecho down con el piso. Lo viven con una gran intensidad. Yo no creo que un coach pierda la cabeza a medio partido. No entiendo cuándo los coaches pierden la cabeza. No lo puedo ver, no lo puedo creer. Los coaches son quienes no pierden la cabeza nunca. Y suele suceder, yo he visto a algunos coaches perder la cabeza. Entonces no están bien preparados para ser coaches. Les falta tiempo de cocción como coaches. No estoy hablando de nadie en especial, simplemente en general. Y aquí es don Gabriel Rubalcaba. Ese que tenemos ahí, ese barbón es el que llevó el balón hasta el otro lado. Sí, es Krause. Es Krause el que anotó. Es que viene una cuarta y dos. Sí. ¿De aquí en la banca? Pero según la indicación del referee, el tiempo fuera lo que pidió artilleros. Porque la mano la hizo hacia donde estaba Krause. ¿Será que habrán pedido el tiempo ellos para pensar en la defensiva? Por la dinámica corporal del oficial, sí. Sí, claro. Mira, la recepción. Ahí hay control. Uno, dos pies. Intenta estirar. Cae ahí ya. Ya hizo down y ya después suelta el balón. Por eso se queda corto dos yardas. Bailey. Sí, pero entonces no es primero, Dios. No, no, no. Es cuarto oportunidad. Eso lo tiene claro Condors. Por eso tengo que me llama la atención que el tiempo fuera lo haya pedido la defensiva de artilleros. Claro. En cuarta y dos, porque sí, al que le están descontando en la pantalla y en el tablero, es el primer tiempo fuera de artilleros. Sí, sí. La dinámica corporal de Don Gabriel fue señalar al lado de artilleros, aunque, bueno, ya, aquí, más que tiempo fuera de artilleros, era el reto de saber si había sido recepción o no. El proceso de la recepción. Más bien, ¿dónde queda el balón? Sí, el pase fue completo y va a quedar en la yarda cuarenta y uno. Sí, a dos yardas del primero y diez. Exacto. O sea que no hay primero y diez. Y la van a jugar. Sí, Condors va a jugar, va a intentar la cuarta y dos. Sí, Condors va a jugar. ¡Adiós! Sí, Condors va a jugar. Sí, Condors va a jugar a jugar, va a jugar, va a jugar, va a jugar. Y ya, ¿dónde queda el turno ojo con chinchías? Y ya, Hulgort va a jugar, va a jugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Busca profundo por el lado izquierdo! ¡Tiene un hombre! ¡Primero diez! ¡Hasta la yarda treinta y cinco! ¡Qué buena trayectoria de Rodrigo Arias! ¡Le pone el balón ahí adelante! ¡Y pone primero diez Arias! El pase que se manda Chío desde su propia zona de anotación ¡Perfecto! La cobertura no es mala va pegado con el receptor abierto pero el pase es justo En el único lugar Obligando a su receptor a extenderse A hacer una gran recepción Y salieron ya de zona comprometida Sí señor, ahí está El equipo de los artilleros Al ataque Rápidamente baja Emir Cortés a la defensiva de los Cóndors Pero hay tiempo fuera Pedido por artilleros Segundo tiempo fuera Pedido por el equipo visitante Artilleros de Puebla Sí, Chío algo vio Y de inmediato voltea con el oficial Y le pide el tiempo fuera Porque el reloj de jugada No era tan comprometedor Vamos a mensajes Volvemos con este 7 por 0 Ahí está Primera oportunidad y 10 Para el equipo de artilleros El pase con el corredor Cruza la línea de golpeo Y ya estaba muy cerca De la línea lateral Raimundo Torres con el balón Por el lado izquierdo Lo contacta Andrés Chío En una jugada de Traecluya Flair Es muy difícil salir En una situación así Sobre todo en el lado corto del campo Ahí había dos defensivos Aún así le sacó tres yardas El corredor Que era Torres Y este es Chío Ahí viene la defensiva Sí, ahí viene el blitz La hace personal el coreback Y consigue otras tres yardas O cuatro Ahí vienen seis jugadores De la defensiva Se metieron Y si no tienes una jugada Para salir de ahí Tienes que correr el balón Ahí está la formación abierta Cuatro receptores Sebastián Olvera Colocado como receptor interno Por el lado derecho Pase con Olvera Allá va Primero y 10 Eso es A la yarda 38 Pone primero y 10 Olvera Una trayectoria cruzada Él estaba colocado Por el lado derecho Y termina en el lado izquierdo Vean El pase ya es Hacia el lado izquierdo Cómo espera Muy bien Es paciente el coreback Hace buenas lecturas Y pone el pase Muy bien a Olvera Y sobre todo Porque congela también Al defensivo Que venía en persecución Con un movimiento Hace que se detenga Y eso abre la ventana Sí señor Ahora un pase corto Rápidamente por el lado izquierdo Con Rodrigo Arias Y Rodrigo Arias Gana 3 o 4 yardas Tal vez 4 yardas Pero el avance De El equipo de los artilleros Es un avance Bastante seguro Enfrenta en segunda oportunidad Y 6 por avanzar Chillo el coreback Volteo por el lado derecho Va a lanzar Ahí está el pase con Olvera Y nada para Olvera La yarda 40 es detenido Muy buena reacción De Carlos Espinosa De la defensiva De los Cóndores Este hombre que está en pantalla Luis Miguel Ramírez Era el encargado De hacer el bloqueo En esta jugada de diseño Y ahí le gana Ya cuando Ramírez Voltea Prácticamente Le ve el número de espalda Ya se le había metido El defensivo Ahí veíamos ese apellido Cavia De uno de los jugadores De los Cóndores No conozco una persona Con el apellido Cavia Como conoce a Martín Cavia Ex jugador de las Águilas Blancas De los años 80's Pase profundo a la zona Y timbre en la zona De anotación Rodrigo Arias Dos anotaciones De diferencia Contra los Cóndores Pase perfecto De Andrés Chivo A las manos De su receptor Que es Rodrigo Arias Un pase dibujado A la zona de anotación Y estaba libre Completamente El receptor A ver Fue un pase Descarado Como se dice Va para atrás Chivo Y no le llega nadie Exactamente Tiene todo el tiempo Que le da la línea Y mira nada más Entra solo A la zona de anotación Y es que El jugador de la defensiva Se va con el balón Rodrigo Garfias Rodrigo Garfias Exactamente Mira todo el tiempo Que tiene Le ganó la batalla Y cuando él intenta recuperar El Oboide También ya lo había superado El lance Es espectacular Pero nada efectivo Y ahora viene el extra De los artilleros Con Gabriel Amavisca Uy Y Amavisca No lo hace bueno Se va de lado Así que los artilleros Se quedan con 13 puntos En el marcador Esos son los ligeros detalles Sobre con dos Los ligeros detalles Que Conforme vaya avanzando El partido Hay que Hay que tener Muy presentes De inicio El descontón Y Y Y lo frío De la gente Ahorita Ya aquí En Santa Fe Es porque Nadie pensaba Que En el primer cuarto El visitante Podría estar 13-0 Con dos anotaciones Arriba en el marcador Esto es sorpresivo Y ojo Esta serie ofensiva Salió Desde propia Yarda 1 Y es la primera serie Ofensiva de artilleros Porque recordar Los primeros 7 puntos Fueron gracias A la defensa Condors estuvo En el terreno de juego Prácticamente 10 minutos Y la ofensiva De artilleros En su primera opción También Ponen puntos En el marcador Arrastran a la defensiva De Condors Y aquí Un buen regreso Tenía buena velocidad Este hombre Que regresaba Con el balón Hasta que fue detenido Por el propio Pateador Alan Rosado Toma el balón Y a toda velocidad Iba hacia adelante Pero lo detiene El pateador Amavisca No, no era Amavisca Era el otro pateador El de despejo El 4 No, si fue el 4 Gabriel Amavisca Perfecto Pues ya está Y ahora viene la ofensiva El equipo de los Condors Yarda 33 De su propio terreno de juego Pero mira Es que piden tiempo fuera Porque faltaba un jugador De la defensiva Y se molestan Los mismos jugadores De artilleros Faltaba el jugador Con el número 91 Samir Carrión No más tiempos fuera Para el equipo en blanco Se han terminado Los tiempos fuera En este medio Samir Torres Sí, han silenciado Al público Por lo pronto Este partido Lo deseamos A lo largo de la semana Es un playoff adelantado Sí, sí, claro Artilleros Adelantándonos En el tiempo Falta muchísimo También el partido Pero este triunfo Los pone Prácticamente Arriba De la conferencia En el top De la conferencia Ellos están En la conferencia Del centro Donde está Condors También Va a ser rápido El rápido dentro Funciona Primero y 10 Para el equipo De Condors Aparece Rafael Gómez Como receptor La cobertura De este número 26 Era bastante buena De Luis Rivera El pase De Diego Pérez No le pide nada Sí, sí Bien puesto Ese pase Y ahora viene Primero y 10 Para el equipo De Condors Sigue avanzando La ofensiva Entregan al corredor Y es bajado Rosado A la defensa En la tacleada Cristian Ávila Se quita Al corredor Que lo iba a bloquear Y a dónde Un gran trabajo De la defensiva De contrabloquear Quitarse al jugador Que te está bloqueando E ir a la tacleada Y ahora es segunda oportunidad Nueve yardas Por avanzar Para el equipo De Condors Diego Pérez El coreback Pase rápido Con Salgado Salgado Tiene primero y 10 Para el equipo De los Condors Sigue vive De esta ofensiva De esta ofensiva Sí Muy similar Al anterior De Condors Que en 6 jugadas Se metieron A territorio De artilleros Le empezaron A avanzar Yardas A esta defensa Pero sí El descontón inicial Es lo que ha hecho Que la ofensiva De Condors Tarde en empezar A carburar Dirían por ahí Sí Sí Porque es una ofensiva Que Pone puntos Que hace yardas Que arrastra Defensivas Es una ofensiva Capaz de Y vanar Una ofensiva Larga La de los Condors Tienen Tienen mucho talento A la ofensiva Los Condors Y entonces Será un arranque Más lento Para este equipo Precisamente Que tiene la capacidad Para darle la vuelta Al partido Habrá que esperar Terminó El El primer cuarto El primer cuarto Sí Termina la actividad Del primer cuarto Los Ciudad de los Deportes Esperan para vivir Un gran espectáculo Los campeones De conferencia Disputarán El Tazón México 4 Ven y vive La experiencia Que la LPA Tiene preparada Para ti Adquiere tus boletos En www.frontticket.com.mx Este es en la zona Del poniente De la ciudad De México Por acá se pone El sol Y este es el Distrito Comercial De México Una zona Completamente Comercial Gallo de carrera Pase profundo De Pérez Arbizu Hacia la zona De rotación Pero no puede Alcanzar A su receptor Era complicadísimo Tenía una buena cobertura Por parte del esquinero Y también el safety Había hecho ya La jugada de apoyo Rafael Gómez Galdán No puede quedarse Con ese balón Pase profundo Y cayó Adelantito De él Adelantito De él Buen pase Del coreback Y el casco De los cóndors Muy vistoso Estilo colegial De Estados Unidos Ya rompen A la línea De golpeo Tercera oportunidad Y seis Por avanzar Para el equipo De los cóndors Pérez Arbizu El coreback Va a lanzar Tiene un hombre En la zona corta Y se le fue De las manos ¿Quién es? López Sí El corredor Es Luis Humberto López Se le cayó De las manotas Ese pase Y además Tenía campo abierto Sí El diseño De la jugada Era el correcto ¿No? Para conseguir Esas seis yardas Una nueva Primera oportunidad Pero desafortunadamente López No logra Quedarse con el ovoide Bueno Se la va a jugar No decide Despejar El equipo Cóndors En cuarto down En terreno Enemigo Se la van a jugar Diego Pérez Arbizu El coreback Es jugada de pase Viene Preston Bailey Cruzando Hacia él El pase Y le pegaron En la cabeza O más bien Le pegaron Sin balón El segundo jugador Que aparece El linebacker Me parece Que hace una buena jugada Pero el esquina Que a la distancia No alcanzo a percibir El número Le pega tarde Es golpe A un jugador Indefenso Ah no Targeting Lo van a revisar Si Si uno de los oficiales El que termina lanzando El pañuelo Le dice a Gabriel Rubalcaba Que él considera Que es un targeting Y estas jugadas De oficio No Definitivamente No hay targeting No, no, no No, no Para nada Para nada Mira No, para nada Para nada Es que hubo contacto No hubo golpe Si hay golpe A ver, a ver Ahí está Pero fue muy leve Realmente fue leve Pero más allá de eso Ricardo Más allá de que sea leve o no Es esta parte De la necesidad De bajar El casco Viene con un empujón Del 26 Yo estoy de acuerdo contigo No marcaría yo targeting Pero aquí Es para que abres la puerta La condición De poder Que el oficial Lance un pañuelo A velocidad normal Sí, claro Él juzgó Que había Targeting Lo van a dejar Lo van a dejar En foul personal Mira, aquí se ve gráficamente Como le dice Es un foul personal Si No es targeting Ajá, sí, sí Porque es foul personal Porque el jugador Clava la cabeza No ve cómo viene El ofensivo Que es Bailey Más el empujón Por eso hay un golpe Aparatoso Ajá, sí, sí Si él no deja de ver Lo que va a golpear Tiene la posibilidad De evitar Una sanción Claro, claro, claro Sí, el targeting De todas, todas Era improbable Y los gritos Desde la banca De artilleros Evidentemente No hay castigo Ya habían dicho Que era un targeting Un targeting Bueno, los jugadores No tienen que No tienen que estar ahí Abriendo los brazos Y discutiendo Con los árbitros Es la verdad Así que nada De esto cuenta Lo que dicen los árbitros Sí Pero no entiendo Cómo el coach Deja a los jugadores Que discutan Con los árbitros No, eso No me cabe en la cabeza No puede ser Un jugador profesional Discutiendo así Con un árbitro Eso no No, jamás Jamás O sea, cambia Entonces cambia El ovoide de posición No hay targeting Se muere la jugada Aquí No hay Era cuarta oportunidad El balón se lo están dando Ya a artilleros Pero no tendría que haber Un marcación Una marcación de yardas Aplicación de regalamento De yardaje No, porque es un cambio De posesión O sea No hay targeting Se acaba la jugada Se acaba la jugada Ya está Y como era cuarta oportunidad Y dos yardas por avanzar No había castigo Entonces Sí Pues vámonos Este es el segundo cuarto De nuestro partido Primera oportunidad Para el equipo De los artilleros Entrega el balón Andrés Chío A la primera opción Al corredor Que consigue Tres yardas Valverde Apenas hasta este momento Le están entregando El balón a Valverde Es que es apenas La segunda serie ofensiva De artilleros Como tal Es verdad Lo estaba yo olvidando Ya pasó Un cuarto completo Ya ingresó Mauricio Francisco Valverde Díaz El número 34 Va a correr Con el balón Otro golpe Otro golpe Con el casco Aunque el pañuelo Vuela antes Del contacto Me parece que es un sujetando En contra de artilleros Esta vez fue Juan Antonio Hernández El hombre que llevó El balón Hernández Aguillón Tres ofensivo Sujetando Es castigo En contra del equipo ofensivo O sea En contra de los artilleros Va para atrás 73 Figueroa es el que hace El castigo Así que se anula La jugada Y ahora es Segunda oportunidad Y prácticamente 18 yardas Por avanzar Casi 20 Por avanzar Para los artilleros Andrés Chío El coreback Va a correr De manera personal Chío Pero es detenido Inmediatamente Y viene tercero Y largo Para el equipo De los artilleros A ver A ver Qué jugada Sacan Qué interesante Jugada Sacan Van a pasar Se reporta Valverde Como corredor Dos receptores A cada lado Andrés Chío A cada lado El pase profundo Por el lado Derecho Ligeramente Lo tocó un defensivo Primero Bueno 20 o 26 Sí, ¿verdad? Era Maicon Sou Cepeda Ajá Maicon Cepeda Tocó el balón Antes de que Llegara al receptor También Ese pase Quedó Corto Queda corto Y si no es por El manotazo El esquinero Lo habían doblegado Ya Sí, sí Ya le habían ganado La espalda Ahí viene el regreso Desde la yarda 30 Buenos bloqueos Sigue adelante A la 40 A la yarda 45 A la yarda 48 Abandona el terreno De juego En una posición Extraordinaria La que tendrá El conjunto De los cóndors Y fue Alan Rosado El hombre que llevó El balón Y buena posición En el terreno De juego La yarda 47 La deja el oficial Después del regreso De Rosado Que termina ganando Más de 20 yardas En el mismo Está en la línea El juego Está bien apretado Este partido Ya lo decíamos Sabíamos Iba a estar bien apretado El marcador Dice 13-0 Pero Condors no tiene Por qué desesperarse No, no, no Hay mucho tiempo Para conseguirlo Los primeros puntos Del partido Y además Tiene una defensiva Muy, muy respetable Este es López El corredor Un estupendo corredor Lo tienen que bajar De manera desesperada 8 yardas Ganó Así es Este número 43 Alan Méndez Mendoza Ve con qué desesperación Viene y lo toma Ahí Hasta el casco Perdió Que no sé Si había castigo De rodarte La mano Estaba muy alto No sé si le alcanza A pegar en la barra Y eso hace que salga El casco volando Es de lo que se quejaba Méndez Pero los oficiales No detectaron Esa infracción Segundo down Dos yardas Por avanzar Y las tiene el corredor Tiene el yardaje Necesario Alberto Frías Para poner Primero y diez Al equipo de los Cóndores Sigue esta ofensiva Viva Y así es como Tiene que trabajar El equipo de Cóndores El riesgo Es latente Porque enfrente Tienes a una De las mejores Defensas De la liga Que en cualquier momento Puede ser una jugada Grande Como ya lo hizo En este partido La ejecución Es fundamental En este deporte Pongo maíz detenido Como El linebacker Desde la posición En la esquina El linebacker Como está Agazapado Atrás del tackle En una posición Diagonal Yo me imagino Que se coloca Ahí el linebacker Porque es muy difícil De bloquear Ahí tiene una pantalla Que es el tackle Precisamente Y si el guardia Tiene que salir De trampa Para bloquear A ese linebacker Él se esconde Atrás del tackle Que inteligente Movimiento Ahorita te digo Cuáles No se ve Aquí no se ve No están colocados Pero va a ser Pase largo Del equipo de Cóndores Hasta la zona De rotación Y se le cayó De las manos Al receptor Se le cae De las manos Se les concentra Por un momento Ah que bárbaro Rafael Gómez Le cae de arriba El balón O sea Justo arriba De la cabeza Es una recepción De esas que se llama Por arriba De la cabeza Pues Esta es la más complicada Mira aquí era La infracción De rodarte Ahí se ve Ah la mano ¿Dónde se le pone la cara? Ya con el slow Gracias tío Frankie Ah no Es que el que está Agarrando Ah claro El 53 Exacto El 53 Le arranca el casco De la barra Claro Si es lo que Él se quejaba Desde De la jugada pasada Es cierto Aquí pase completo Qué recepción Entre los dos Y ahí con la recepción Está Gerardo Aguilar Con las manos Como debe ser Y luego inteligentemente Después de En lugar de seguir peleando Por una yarda más Él decide Tirarse al terreno de juego Al piso Claro Porque ahí viene Cuando un jugador De la defensiva Te mantiene ahí parado Ahí vienen los demás Anul en todo Porque hubo un castigo Sujetando Y en lugar de tener Primera oportunidad Dentro de la 30 Es tercera Y 22 Más de 20 Sí 22 23 yardas por avanzar Pase largo Profundo ¿Quién la tiene? Nada Va a haber castigo Sobre el ofensivo Sí Va a haber castigo Sobre el ofensivo Se tropezó Sobre Salgado Y Márquez Estaba en la En la cobertura Se tropieza Salgado En el último momento No pero El castigo Lo tropieza El jugador De la defensiva Lo tropieza El jugador De la defensiva El pase Una vez más Se le había quedado Corto A Diego Pérez 37 defensivo Es primero 37 De la defensiva Sí Manuel Hernández No si es el 37 A ver acá está el 37 En qué momento Se equivoca El oficial Es el 13 Márquez Sí hay interferencia Y ahí Contacto mucho antes De que llegue el balón Él tiene la potestad De poder ir Por el balón Pero Es muy evidente Como hay el contacto En la espalda Y también se entrelazan Los pies Y ahora le entregan A Rosado Rosado Rompe la línea Y timbra En la zona de rotación Los cóndores Están en el partido Por la vía terrestre Ahora dando La defensiva De los artilleros Y el equipo De los cóndores Pone puntos En el marcador Vean al líder De bloqueo A López Ahí está En el bloqueo Mantiene el bloqueo Sigue, sigue Uy, pero así como Hemos hablado bien De la defensiva De artilleros Manuel Hernández El 37 Vean qué pésimo ángulo Y después intenta nada más Con un brazo Con una mano No, así no Sí, Hernández Se equivoca ahí Estaba Siguiendo muy bien La evolución de la jugada Pero al momento Que decide atacar Se pasa Y después Como si se quisiera Se quisiera subir al camión Con una mano Con una mano El extra es bueno 13-7 Se lo dijimos Este partido Está bien Bien apretado 13-7 El marcador En favor de los artilleros Todavía Vamos a mensajes Ya volvemos ¡Gracias! Este marcador 13-7 El equipo de Cóndor Le puede dar la vuelta Al partido fácilmente Con una anotación Y su extra Y esta es la patada De salida Artilleros negocia A salir a la yarda 25 De manera gratuita Y vean Ustedes Lo que pasó Vean al 37 Al de los blancos Vean Ahí tenía que haber Tacleado Se pasa En la persecución Y a una mano Es imposible No, le pone la mano Como si fuera Con el debido respeto Como si fuera Portero Tratando de evitar un gol Vamos con la mano Si ahí te le cuidas De la cadera Algo De donde sea Te enmiendas tu error Hasta te le tiras Al piso Y en una de esas Se tropieza contigo Hemos hablado De la disciplina Y la ejecución De la defensiva De artilleros Aquí Hernández Nos queda de ver una Si, un mal trabajo Y aquí Valverde Por la vea terrestre Y nada Lo tiran Lo regresan Incluso pierde Yardas En este intento De acarreo Valverde Está encendida La defensiva De los cóndores Está motivada Siempre hablamos De los momentos Este deporte Es mucho de eso En un segundo Pueden cambiar las cosas Habían abrumado Los artilleros Con la intercepción Con una serie ofensiva Abrumadora De 99 yardas Tenían el partido 13-0 Estaba frío El estadio Este touchdown Le abre la puerta Que venga esa Revertir Euforia Exactamente Aquí viene cruzando Uno Por allá Profundo Otro Y ninguno de los dos Se queda con el balón De los defensivos Y se terminan estorbando Entre ellos mismos Entre Cortés y Vera Se estorbaron Mira ve otra vez En medio de los dos El balón Quien la tiene Que peligroso es eso Además No vienes No ves Lo que viene por delante Un choque Accidental Por eso hay lesiones A veces Tercer oportunidad Y once por avanzar Para el equipo De los artilleros La defensa de Cóndor Sabe que este es el momento Hay mucho tiempo En el segundo cuarto Si detienen aquí Le abren la puerta A su ofensiva Allá viene la defensiva La presión extra Y también El pase profundo Otra vez Lo toca uno defensivo Y hay una interferencia Va a haber una interferencia De pase Alberto Frías No Es el 21 El castigo no es del que Desvía el balón Es del otro Interferencia Primero y 10 Equipo en blanco Edwin Ibarra A ver el pase Si mira Se le viene colgando Al receptor Y no había necesidad Porque ya Su compañero Había Protegido Muy bien la zona Pero él va Siguiendo el balón Sabe que está vencido Y dice Bueno Prefiero colgarme Del hombro Para que sean 38 yardas De todas formas Serán 38 yardas Por la interferencia Si señor Y ahí estaba Rodrigo Arias Es el jugador Con el número 31 El que anotó Por parte del equipo De los fundidores Otra vez Valverde Por la vía terrestre Consigue una buena ganancia 6 yardas Tal vez Un juego tan físico Como este Entre artilleros Y cóndors Sabías sacar A uno de tus mejores Corredores Con peso Con fuerza Como Valverde Y ahora Y hoy más que nunca La rotación En el backfield Que hace artilleros Si señor Y ahora Cuatro receptores En la formación Allá viene el blitz Del lado derecho Pero nada La defensiva Reacciona muy bien En esta jugada Misdirection O sea Una jugada En contra Del flujo De la misma jugada Y ahora fue Juan Antonio Hernández Valverde Está afuera En el backfield Hay un nuevo elemento Es cierto Ya están todos juntos Los corredores Ahora que está dentro Del terreno El juego Es Torres Es Raimundo Es Raimundo Torres Y es tercera oportunidad Seis yardas Por avanzar Se le importan Ramírez y Arias Por el lado izquierdo Como receptores Allá por el lado derecho Se encuentra Le está pidiendo Que el reloj Se ajuste Por el partido La comunicación interna ¿Cuánto van a ajustar? Muy bien Se acerca el reloj ¿Verdad? ¿El reloj? Sí Cuando hacen así Es que se reinicie Exacto Tiempo dentro Tiempo dentro Exacto Pues ya viene la ofensiva Del equipo de artilleros Con tercera oportunidad Y cinco Chillo el coreback Pase corto con Torres Y Torres no va a tener Primero y diez Abandona antes de la treinta Fuerte y va por ella Van a intentar Van a intentar Los artilleros La jugada no era mala La reacción que tiene El defensivo de Cóndor Buenísima Lo deja prácticamente A yarda Yarda y media Una yarda A una yarda Cuarto down Se le van a jugar El coreback sobre centro Se va a lanzar solo El coreback Uy Casi tira el balón Chillo Y tiene primero y diez Le salió volando El balón Andrés Y consigue Primero y diez Para el equipo De los artilleros Sí ganó La yarda que necesitaba Y una más Y un poquito más Sí Sigan haciendo contacto Buen partido Este que tenemos Partido bien Apretado Chillo En problemas Decide aventar El balón Allá lejos A donde nadie Lo va a tomar Y muy buena La presión Por parte de la defensiva De Cóndor Es una defensa Que a lo largo De la temporada Ha demostrado También Sesgos Importantes En cuanto a A la actuación En cuanto En cuanto a rendimiento Sí Es una defensiva Bastante sólida Uy mira Le terminan marcando Que si es pase Ilegalmente lanzado Yo tengo la duda Porque creo que si Alcanza a romper Esa línea Con respecto A los tackles Esta toma es muy buena Mira el hash mark Mira el hash mark Ahí ya salió Para mí ahí ya salió Porque está cargado Sí porque además Estaba colocado Del lado izquierdo O sea Con esta visión Del lado derecho Pero no Ni hablar Se va a tener Que comer el castigo Andrés Chío Y sus huestes Los artilleros Cuatro ganados Dos perdidos En la temporada Cóndors Cinco ganados Un perdido Y aquí es la casa De Cóndors El Campus Santa Fe Del TEC de Monterrey Chío va para atrás Jugada de pase Espase corto Buen movimiento De Olvera Y allá va Tiene Buena ganancia Para el equipo De los artilleros Pero no va a ser suficiente Para el primer 10 No obstante De que hay un castigo Allá O sea De que Le pegaron Fuera del campo Al corredor Me parece que Podía volar Ese pañuelo Es una muy buena jugada Mira que bien Sebastián Olvera Recupera El castigo Más allá De la pérdida Y luego el golpe Fuera Fuera del campo Eso tenía que haber sido Una bandera de castigo Y ahora llegamos A la pausa De los dos minutos Pausa de los dos minutos Con el marcador Siete por cero No se vayan Volvemos Ciudad de México Y el estadio Ciudad de los Deportes Te esperan Para vivir Un gran espectáculo Los campeones De conferencia Disputarán El tazón México 4 Ven y vive La experiencia Que la LPA Tiene preparada Para ti Adquiere tus boletos En www.frontticket.com.mx Un gran espectáculo Aquí viene la ofensiva del equipo de los artilleros. Chío, el pase completo, primero 10 para Artilleros. Aparece su receptor con el número 12, Luis Manuel Ramírez, para poner primero y 10 a los poblanos. Recordar que ya no tiene tiempos fuera Artilleros, pero con poco más de 1.40 en el reloj y estando dentro de la yarda 20, el tiempo no es problema. No, definitivamente. Y mira, aquí consigue 5 yardas en el avance, en el máximo avance este jugador. Es Valverde. El número 34, Mauricio Valverde Díaz, exjugador de los Borregos de Puebla. Rápidamente se colocan sobre la línea de golpeo. La jugada está dada, 4 receptores en la formación. Un corredor atrás. Chío, se le acaba el tiempo. Y ya dio la vuelta en la esquina, en los proyectos del campo. Es una buena decisión porque al final termina abandonando el terreno de juego, frena el reloj. ¿Cuánto falta? Y aunque se le presentará una tercera oportunidad. Lo más importante fue detener el reloj y tener un poco de calma para elegir la siguiente jugada. Ya tiene la jugada del coreback. Y el coach gritando que esté listo en la unidad de equipos especiales. Place kick, place kick. Claro, ya tienen que estar listos por si hay anotación, inmediatamente entrar al campo. Andrés Chío va para atrás. Busca un hombre, lo tiene y... Es Arias, Rodrigo Arias, dentro de la yarda 5. Y el balón sí, el reloj sigue corriendo. Tienen que colocarse rápidamente los artilleros si quieren aprovechar estos últimos instantes. Pero ese jugador de Cóndor se está haciendo tiempo. Sigue contando el reloj y ahí está ya. Se para el reloj. Azota el balón Andrés Chío. Son 36 segundos lo que hay en el reloj. Tiempo suficiente para ir a la zona de anotación tres veces. Sí, en el pase anterior consiguió la primera oportunidad. Por eso aquí decide azotar y vendrá una segunda y gol desde la yarda 3. ¡Tiempo, coño! ¡Tiempo, coño! Ya se lo fue con Toño. Toño. Formación abierta. Formación abierta. Chío. Busca en la zona de anotación a Arias y de las manos se le cayó al corredor. Rodrigo Arias lo soltó el pase. Me parece que se le cae a él, ¿eh? No lo defendieron ese pase. Bueno, Garfia se lanza. Pero más allá de la jugada defensiva, el receptor la tenía entre los 10 dedotes. Sí, ahora la tuvo en las manos el receptor. Rodrigo Arias con el número 31. Del lado derecho de su pantalla. Están alineados dos receptores. Será y gol. Es tercera oportunidad y gol. Andrés Chío voltea por el lado izquierdo. Se le acaba el tiempo a Andrés. El pase a la zona. Otra vez se le cayó al receptor. Era nuevamente Rodrigo Arias. No se queda con el balón. Y vendrá cuarto down. Dos pases para Arias. No puede quedarse con el balón. Uy, este de alto riesgo, ¿eh? Sí, sí, descompuesto. Completamente Chío. Y en el aire también Arias. Sí, porque Arias termina siendo la jugada defensiva. Porque Espinosa ya lo tenía de frente. Y mejor viene a Mavisca para intentar un gol de campo para el equipo de los artilleros. Gol de campo, ¿qué es? Bueno. Tres puntos más para el conjunto de artilleros. Ya son 16 en el marcador contra 7 de los Cóndors. Los pateadores también tienen derecho a festejar. Claro, claro. Y sobre todo a Mavisca, que es bastante bueno. Pues, buen partido. Bien apretado está este partido. Pero es un juego muy bueno. Y además es muy importante dentro de la historia hacia los playoffs. Dentro del camino hacia los playoffs. Ya se van acomodando los equipos en los lugares que van a ocupar para la post-temporada. Y es que aquí Artilleros sabe que la cima está en juego. Una victoria de Artilleros los coloca a ellos en la primera posición. No todavía con la garantía de tener el número uno en la conferencia. Al contrario, sí. Cóndors ganando este partido prácticamente se afianza ya como el número uno en la conferencia. Por eso los de Puebla saben que hoy es ganar. Es hoy. Sí. Es hoy. No hay más. Es hoy. Y voltear la tortilla de lo que resta en la semana 8 y post-temporada. Sí, señor. Y aquí viene el regreso de los Cóndors. Adentro de la yarda 35. En la yarda 30 de su campo. 31 tal vez. Alan Rosado, el hombre que lleva el balón. Y va a venir una jugada más. Una buena asistencia a lo largo de la jornada. A lo largo y a lo ancho de nuestros estadios o de los estadios donde se juega la LFA. Sí, mira. Fue buena entrada en Acatlán. Hay buena entrada aquí en Santa Fe. En el casco de Santo Tomás también. Muy buenas entradas. Y aquí viene López, el corredor. Que es proyectado del campo. El oficial... Pide su tiempo fuera Cóndor, porque el oficial había hecho el movimiento. Cóndor también dice ya. Vamos. Con un segundo y en nuestra yarda 38, mejor. Sí, mejor vámonos al descanso. Vamos a replantear la segunda mitad. A pensar qué es lo que vamos a hacer. Tanto el equipo de los Cóndors como los artilleros que están arriba en el marcador. En esta primera mitad. Tanto el equipo de los cóndoros que están arriba en el marcador. Tanto el equipo de los cóndoros que están arriba en el marcador. Tanto el equipo de los cóndoros que están arriba en el marcador. ¡Gracias! 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 Gracias, señores, amigos, aficionados. En el momento de este increíble encuentro, entre todos los sardineros, el señor, el señor ganador, para ser presentarles a todos ustedes, al grupo de animación oficial de los compors. Ellas son, para todos ustedes, las Dirty, Tracy, Laudis. Señoras y señores, recibamos un gran aplauso al grupo de animación oficial de los compors. ¡Gracias! 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 Este 12 de mayo, la Liga de Fútbol Americano Profesional de México y el Estadio Ciudad de los Deportes, te esperan para vivir un gran espectáculo. Los campeones de conferencia disputarán el Tazón México 4. Ven y vive la experiencia que la LPA tiene preparada para ti. Adquiere tus boletos en www.frontticket.com.mx Ya regreso con ustedes en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, al medio tiempo, Artilleros está con la ventaja, 16 puntos a 7 en este partido, y aprovechamos la pausa del medio tiempo para hacer enlace hasta Augusta, con la cobertura que tiene Marca Claro y Claro Sports. Esteban Galván, ¿Cómo pinta el domingo? Como dicen por ahí, la calma antes de la tormenta o después. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un gusto saludarlos. Ya nos venimos aquí adentro del edificio de prensa de la Augusta National. Ya es un poco tarde. Pasaron por acá, Hideki Matsuyama, Sergio García, Álvaro Ortiz, Patrick Reed, Bubba Watson, en fin, todos los principales. Sin embargo, Tiger Woods todavía no está. Me enteré que jugó la semana pasada, así que él ya conoce perfecto esta cancha. Básicamente, hoy vienen a registrarse apenas, a conocer en dónde van a estar ubicados. No hay nada todavía de actividad digno de mencionar. Mañana sí, mañana ya hay ronda de práctica aquí, en el Augusta National, previo al Masters, al primer Major del año. Por lo pronto, este es el reporte de acá, todo con calma, todo tranquilo. Ustedes, ¿Cómo están allá en el emparrillado? Esperemos que haya muchas emociones. Regresamos con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Por eso decíamos que todo en calma, en Augusta, ya mañana empezará la emoción y fuerte. Por lo pronto, aquí también las emociones, Ricardo, siguen fuertes, y donde, al igual que con Esteban, ya no hay mucho que contar, es en la Alliance Football League. Se acabó. Se acabó la Alliance. y vamos a ver cómo es que está esta historia de la Alliance Football League. Escuchemos esta nota que nos ha preparado Oscar Cleary. El miércoles 3 de abril quedó marcado como un día negro en la historia del fútbol americano. Un nuevo intento de liga en Estados Unidos canceló sus operaciones. La Alliance of America Football suspendió la temporada 2019 con ocho semanas celebradas en su calendario. Las pérdidas, ante los magros resultados económicos, rayaban en los 70 millones de dólares, razón principal por la cual Tom Dundon, presidente de la liga, anunció el cierre de la empresa. Bill Pollian, cofundador, también hizo público la suspensión de actividades con apenas 52 días de arrancada la aventura. Pese a la aceptación en algunas ciudades como San Antonio, Birmingham y Arizona, el resto de las franquicias siempre operaron en números rojos. Así, el punto final de la Liga Alianza. Es una lástima que un espacio de fútbol americano profesional sea cerrado. ¿Y en Estados Unidos? Sí. Pero bueno, esperemos que siga la intención por mantener el fútbol americano profesional vivo. Muchos empresarios, incluidos el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intentó con la USFL. XFL. No, la USFL. Donald Trump fue USFL. Y también XFL. Ah, no, ese era de Tucker. Era de Turner. Muchos intentos ha habido en la historia, pero ninguno ha podido quedarse con más de dos temporadas. El récord es de dos años consecutivos. Pero quien busca ingresar al menos a una de las escuadras de prácticas de las 32 franquicias de la NFL es el mexicano Máximo González, a quien escuchamos en palabras otorgadas al programa de Gameplan, aquí mismo en Claro Sports y Marca Claro. Lo escuchamos. Pues sin duda ha sido una de las experiencias más padres de mi vida y también una de las más difíciles. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, mi inglés no era muy, muy bueno y batalló un poco al principio. Y la experiencia del día de ayer en el Pro Day, la verdad, fue muy padre. Fue un poco, como te diré, estresante al principio, la verdad. Veías a los scouts de la NFL, toda la gente viéndote. Pero pues prácticamente cuando empiezas con las pruebas, es como en un día de juego. Te pones el casco, entras dentro del campo de juego y solamente eres tú contra el que tienes enfrente. Y así fue como me pasó ayer. Estaba yo enfrente del coach y sinceramente me olvidé de todo lo demás, de todo lo de afuera. Y siento que me fue muy bien. Lo que aprendí del campamento, pues prácticamente aprendí inglés. Y fue una de las cosas importantes. Sinceramente aprendí cosas muy básicas que en México no nota ese tipo de coaching points. Que son cosas, pues la verdad, mínimas, pero que te ayudan demasiado. Ya sea en la forma de correr, en los desplazamientos, en los movimientos, la vista. Son cosas que aprendí, la verdad, aprendí mucha terminología que manejan aquí en Estados Unidos, que es diferente en México. Y esta mañana, este mediodía, se enfrentaron los fundidores y los Raptors, en la casa de los Raptors. Este es Márquez. Bruno Márquez, el coreback de los fundidores, perdón, de los Raptors. Que rápidamente, en la actividad del primer cuarto, cuando estaba terminando, viene Dan Ávila para poner los cartones en 6x0. Y después lanzar su... Lanzar todo su poder. Así Dan Ávila timbra en la zona de actuación. Se abrió el marcador 7x0. ¿Cuál? Goku. Como Goku, exactamente. Y luego, ya vimos a Casey Peters, que viene de regreso a la temporada, con el equipo de los fundidores, pero no fue suficiente la actividad de Peters. Y después Dan Ávila, otra vez en esta jugada resbalada. O de toss. Timbra en la zona de actuación. Ponía 13 puntos en el marcador Dan Ávila. El extra lo fallaban en esta ocasión. Los Raptors. 13x0 el marcador. Después viene este descontón. Estupendo con Benson. Timbra en la zona de actuación. Y la respuesta se da así. Con Santana. En un pase a quemarropa por parte de Márquez. El 13x6. Y luego venía este gol de campo. 16x6. Otra vez Márquez timbrando en la zona de actuación. Este es García, el número 16. Y el equipo empezaba a escalar. Era Iván García. Y luego viene esta anotación. Por la vía subterránea. Del coreback Rodrigo Maldonado. Y entonces se ponían 23x3 el marcador. Y nada más. En la patada corta. Yabarra Rosales. David Rosales. Y timbre en la zona de actuación. David. Esa fue la última anotación del equipo de los Raptors. 33 el marcador. 33. Ganaron los Raptors. Y están en la primera posición de su conferencia. Que es la conferencia norte. Y luego vienen los Mayas y los Mexicas. En un partido que tuvimos en la pantalla de marca. Claro. Y de Claro Sports. El equipo de los Mayas abrió el marcador. Y luego se empezaron a separar. Precisamente con Vázquez. Una conexión de Camacho con Vázquez. Abrió un coreback diferente al titular. Esta vez abrió Camacho. Un joven. Jovencillo por parte del equipo de los Mayas. Y esta larga conexión de 75 yardas. De Villalobos. Para timbrar en la zona de anotación. Ponía el equipo de los Mexicas en el partido. Ese era el momento donde más se sentía la posibilidad de que el campeón mantuviera la línea de vida. Sí, parecía que estaba de regreso. Pero desafortunadamente vino de inmediato la reacción por parte de los Mayas. Lo cual puso el partido ya con un 15 a 6. Y el tiempo empezaba a ser ya un factor que obligaba a una patada corta. Patada corta. La toma Villalobos. Se le cae a Villalobos. Y después la toma Arroyo. Y Arroyo con la prisa que tiene por llegar a la zona de anotación. Lo logra. Timbra en la zona. Y obviamente no llegó ni a la base del poste. ¿Viste? Y la iba a clavar así en el poste. Pero no llegó. Y con esa victoria el equipo de Mayas se pone cuatro ganados, tres perdidos. En espera de lo que continúe en nuestra historia de cóndors y artilleros. Ayer se le descompuso el mundo a los Dinos. Hoy se lo arreglaron. Exactamente. Y así es como empezó este partido de los Osos contra los Dinos. Timbrando en la zona de anotación. El equipo de los Dinos abría el marcador con el monstruo Vega de coreback. Una cara diferente de equipo de los Dinos con este coreback. Y también del otro lado el Adomas Ortiz. El Adomas Ortiz timbró en la zona de anotación. Y el equipo de los Osos en esta jugada se ponía en el marcador. Y vean ustedes lo que va a pasar. Vean ahí el Adomas Ortiz. Esta vez se tuvo que rifar al máximo. Y luego la defensiva de Dinos, que también es una de las características del equipo. Sume a la ofensiva y le sacan dos puntos. Aquí parecía que ponían ya en orden el partido. La ventaja para Dinos que era el obligado a sacar el triunfo. Luego viene un gol de campo. Después de esos dos puntos ya se ponían 12-7 en el marcador. Tranquilo. Tranquilo el marcador. Pero qué creen exactamente. Ve nada más. Faltando 3 minutos con 15 segundos. El touchdown de los Osos. Que puso a temblar a todo saltillo. Porque la derrota los ponía con un escenario cuesta arriba. Y en dependencia de lo que hicieran Fundidores y Raptors. Que ya vimos el resumen. Así que esta derrota de los Dinos. Los hizo sufrir. Y seguramente a poner las barbas a remojar. Así es. Porque ahora ya siguen en el segundo lugar. Pese a que tienen marca de 3 y 4. Así es. Esta es actividad de nuestro partido. Así es como arrancó nuestro partido. Veanla en la primera ofensiva. El coreback en problemas. Ingresa un jugador con el número 97. Que se llama Francisco Klaus. Le arrebata el balón al coreback. Y lo lleva hasta timbrar a la zona de anotación. Se abre el marcador en favor del equipo de artilleros. Y es el sello de la caza. Siempre que han jugado los artilleros. La defensiva ha anotado. Y eventualmente la defensiva ha hecho más puntos que la ofensiva. Sí. Ve otra vez la jugada. Krause aparece ahí. Le zafa el balón rápidamente y fácil. Lo despoja como si fuera un niño. A este coreback. Y lleva el balón a la zona de anotación. Aquí se abrió el marcador. Ya íbamos 7 por 0. Pérez Arbizio después. Empiezan a jugar a la ofensiva. No lo hace mal el equipo de los Cóndors. Tiene una ofensiva probada. Una ofensiva que camina muy bien. Tanto por la vía aérea como por la vía terrestre. Y aquí volvía a perder el balón el equipo de los Cóndors. Lo recuperaba. En castigos más, castigos menos. El balón estaba otra vez en el aire. Y en favor de los Cóndors. Aquí un pase bien defendido. Este jugador de artilleros con el número 13. Juan Manuel Márquez. Ha hecho un partido extraordinario. Y aquí sobresalgado. Rosado ha sido también un buen ariete para el equipo de los Cóndors. Un corredor que le das la bola y no lo paras. Y luego pases largos de Pérez Arbizio. Aparecía una vez más. Juan Manuel Márquez. De la defensiva de artilleros. Aquí un pase. No fue ni siquiera bien defendido. Pero Salgado no puede quedarse con él. Otra vez por la vía aérea. Ahora con Casey Peters. Pero no llegaban al primero y diez los Cóndors. Preston Bailey. Casey Peters. Dije, sí, ese es el coreback de los fundidores. No, este es el receptor de los Cóndors. Preston Bailey. El número 11. Nada. No lograba nada el equipo de los Cóndors. Y luego los artilleros. Mira nada más qué conexión tan larga con Rodrigo Arias. Qué daño ha hecho Rodrigo Arias. Esta serie ofensiva es muy buena. La jugada clave evidentemente es ese pase largo. Pero salieron desde la yarda uno. Y terminaron en la zona de anotación. Arrastraron 99 yardas. 100 yardas prácticamente. Así. Timbran en la zona de anotación. Otra vez Rodrigo Arias. Está ahí timbrando. Y el partido. 16 a 7. El marcador en favor del conjunto de los Cóndors. Y aquí regresamos. Al TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Todo listo para que arranque nuestro partido. Para que continúe. Con muchísimo gusto. Seguimos con ustedes. Frankie Baez, nuestro productor. Oscar Clériga. Ricardo Bravo con el relato de este partido. Vámonos al tercer cuarto del encuentro. El balón en órbita. En órbita desde la yarda. Uno viene al regreso. Por parte de Torres. Raimundo Torres llevando el balón hacia el lado izquierdo. Va a tener una buena posición el equipo de artilleros. Una posición desahogada. Es una segunda mitad. Con la presión para Cóndors. Al estar abajo en el marcador. Ser los locales. Ser marcados como favoritos. Desde que empezó la semana. Todas las fichas se habían puesto del lado de Cóndors. Es el equipo que tiene marca de cinco ganados. Un perdido hasta el momento. Artilleros le sigue con marca de cuatro y dos. Al arrancar la segunda mitad. Con la diferencia en contra. La presión la tienen ellos. Exactamente. No sé cuántas veces haya estado el equipo de los artilleros. No sé cuántas veces haya estado el equipo de los artilleros. Abajo en el marcador. Pero han sido pocas. Te lo puedo asegurar. Sí, han sido pocas. Y por diferencia corta. Repasemos rápidamente los standings. ¿Cómo está al momento? A falta de lo que pase en este partido. Las condiciones tanto en la conferencia norte como en el centro. En el norte los Raptors son los líderes. Con marca de cinco ganados. Dos perdidos. Los Dinos tienen marca de tres y cuatro. Esos son hasta el momento los dos equipos que estarían avanzando a la post temporada. Ya fundidores y los Osos prácticamente dijeron adiós a cualquier posibilidad. Y en la conferencia centro a reserva de que concluya este partido. Los Cóndors tienen marca de cinco y uno. Artilleros cuatro y dos. Los Mayas esperan que continúe la derrota del equipo de Cóndors para poderse subir a la segunda posición. Y el campeón Mexicas prácticamente le está diciendo adiós a la temporada. Aunque matemáticamente habría ahí alguna combinación. Más un eclipse para poder entrar a los play-offs. Sí, sí, sí. Aquí veíamos a Alan Rosado ir a la zona de anotación. Timbrar ahí. Y poner más puntos para el equipo de los Cóndors. Aquí es donde se ponía interesante el partido. Ahí es donde ya tenía dos anotaciones el equipo de Cóndors. Aquí ponía el TDS. Los primeros siete puntos para Cóndors, Alan Rosado. Estaba 13-0. Es cierto, es cierto. Se ponía en el marcador el equipo de los Cóndors. Y luego se van a ir arriba. Pero antes, este tipo de jugadas de los artilleros. Esta es una muy buena jugada. Todo el tiempo que avanzó Sebastián. Y luego le pegan fuera del campo. Y nadie dice nada. Ese era Sebastián Olvera. Y luego Andrés Chío. Intentando dar la vuelta al marcador. Y lo proyectan fuera del campo. Última ofensiva del segundo cuarto. Y aquí tomaba el balón Arias. Y luego en la zona de rotación. Una se le cae. Siguiente jugada. Otra vez busca Arias. Y Arias se le cae el balón. Por segunda ocasión. Y encima de todo le pegan a Arias. Ya mejor al final el gol de campo. Y es como nos fuimos al descanso. 16-7. Y aquí regresamos ya al partido. En el tercer cuarto de nuestro encuentro. Esto fue lo que sucedió anteriormente. Arias con el balón. Y ve nada más qué golpe le dieron a Arias. Pero se quedó con el balón. Queda con el balón. Y la recepción fue dentro. Eso fue una gran jugada de Rodrigo. Que se alinea por el lado derecho. Por el lado izquierdo. Y por el lado derecho tiene a Anua Ramírez. Es uno de los tres receptores. Pero va con Raimundo Torres el engaño. Y Andrés Chío la lleva por el centro. Tiene primero y diez para los artilleros. Se necesitaba velocidad por el coreback. Y lo consigue. Esta es la dimensión que te da Chío. Lo habíamos analizado en diferentes semanas, Ricardo. Chío te da esta posibilidad como coreback. Es cierto. No lo puedes utilizar todos los juegos y volverte Chío dependiente. No dirían las nuevas generaciones. Esta parte del coreback móvil. Lo están explotando muy bien. Porque Cóndors. Vean la agresividad de la defensiva. Van yendo de inmediato. Cuatro jugadores. Con la primera opción que era el corredor. Y oh sorpresa. El balón estaba con el coreback. Sí. Y aquí Valverde. Se le entregan a Valverde y consigue seis yardas. Jugando rápido. El equipo de los artilleros jugando rápido. Desde el arranque del tercer cuarto. Así tenía que ser. Los cóndoros no los puedes dar ningún espacio porque lo aceptan. Se lo comen. Y aquí el equipo de artilleros tiene que ser muy cuidadoso con el balón. Hacer jugadas rápidas. Ejecutar muy bien. Rodrigo Arias colocado como receptor por el lado derecho. Engaño de carrera. Va Chío hacia adelante con el balón. Y otra vez consigue primero y diez. Misma jugada. Engaño por el otro lado. Y ahí está primero y diez por parte de Andrés. Uy, es momento de que la defensa de Cóndor se faje. Porque seis puntos más. Ahora sí ponen cuesta arriba el partido. Ya rompen a la línea de golpeo. Tienen primero y gol los artilleros. Se reporta José Humberto Noriega como receptor por el lado derecho. Engaño de carrera. Van a la esquina del lado izquierdo. Allá con Arias. Venga, camarógrafo. Hubiera seguido el balón. Se iba a llevar la toma. De la semana y prosiguió a quitarse. Dijo, no, cuál toma. Mejor mi salud. No, ahí en la esquina. Ya estábamos esperando esa toma. En fin. Viene segundo down. Rompen a la línea de golpeo. El callback se mantiene. Andrés Chío. Por el lado izquierdo dos receptores. Noriega y Arias. Por el lado derecho Olvera y Ramírez. El pase al centro completo. Y va para adelante Noriega. Timbre en la zona de anotación. Hay una bandera de castigo. Hay una bandera de castigo. Y es en contra. A ver de quién. Si es en contra de los cóndors. Va a ser touchdown. Aunque me parece por el lugar donde voló el pañuelo. Puede ser un sujetante. De artilleros, sí. Lo que le da Noriega es por qué hubo un silbatazo. Cuando él todavía estaba peleando. Exacto, exacto. Ir a la zona. ¿Cómo? No, no, no. A ver, a ver. No entendí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Segunda oportunidad. O sea, la jugada que vimos no... No se hizo. No entendí. Me quieren decir que... Sí, el silbatazo terminó matando la jugada. Una vez más. Árbitros colegiales en vez de árbitros profesionales. Andrés Chío, el pase a la zona. Y Timbre en la zona de anotación. A otra vez Noriega. Ahora sí. Van a la zona de anotación y lo vuelve a hacer Noriega. José Humberto Noriega. Y el equipo de los artilleros empieza a poner aire de por medio. Hay ocasiones que la frase, escuchen el silencio, es cierta. Sí, claro. Solo los aficionados de artilleros son los que están en júbilo. Y el resto del inmueble en silencio. Sí, señor. El extra de Amavisca. Es... Es... Bueno. Ya son 23 puntos en el marcador sobre 7 del equipo de Cóndors. Amigos, no se vayan. Vamos a ir a una pausa. Regresamos inmediatamente. Amigos! Adiós. Abogu. Amigos, amations. Abogu. Old, door. Adiós. Y el Todo listo para reanudar el partido La patada de salida Los artilleros empiezan a separarse En el marcador De Los Cóndores Este balón abandona El campo por la línea de fondo Touchback Y vendrá el conjunto de Los Cóndores A la yarda 25 De su propio terreno de juego Mucha gente de Los Mayas Obviamente De Los Cóndores De Mayas, aquí en la tribuna Acá del lado derecho había un grupo de Mayas Se equivocaron, eran en el casco No, no, se terminó el juego allá Y se vinieron acá Al partido Hasta Santa Fe Esa es la afición Ahí, el coreback entrega el balón Y el corredor Gana 5 yardas Lo teclaron de la barra Lo va a hacer un castigo en contra de defensa Creo Sí, en contra de defensiva Uy, de 15 yardas Sí, de Krause Lo agarró de la barra para bajarlo Castigo valioso para la ofensiva de Cóndores Tiene que reaccionar Por ahí apareció la manota Es pasé rápido Salgado Ya le dio la vuelta a la esquina Dos jugadas ya están en territorio del rival Márquez era el que hacía la defensa Ahora sí no pudo hacer nada Márquez Ya le pone un golpe Le trata de poner un golpe al balón Y le pega al jugador Cuidado con eso Viene segunda oportunidad Y corto yardaje para el equipo de los Cóndores Una hora, ahora sí Tres receptores en la zona profunda Van con uno de ellos por el lado izquierdo Que es Salgado Primero y diez para los Cóndores Un pase corto de cinco yardas no más Y ahí está el primero y diez para el conjunto de los Cóndores Esta cara Esta ofensiva tiene una cara De puntos De touchdown Ahí tiene que terminar en la zona prometida La ofensiva de Pérez Arrisu El coreback Diego Pérez Engaño de carrera Pase rápido dentro con Salgado Que daño le hace a la defensiva profunda Otra vez primero y diez para Cóndores Tres jugadas de pase Las tres con Salgado Y primero y diez dos de ellas Uma y hasta otro primero y diez Se ha erigido este número ochenta y uno Como el mejor receptor El blanco perfecto El blanco preferido Del coreback De Diego Pérez Primero y diez para el equipo de los Cóndores Conteo largo Cuatro receptores en la formación Va profundo hacia el centro El pase completo Con Presto Pérez Aparece para poner primero y gol Cerca de la yarda cinco Vean el pase hacia el centro Fue un pase bastante bueno Fuerte Y ahí aparece Pérez En la cobertura estaba Genaro Alfonsín Romero Ya rompen a la línea de golpeo Formación cerrada Extra poder Y en los corredores Van a correr Tres líderes de bloqueo Y consigue buen yardaje Consigue cuatro yardas tal vez El tercer corredor que se metió a ese hueco Los dos primeros Fue en bloqueo Mira por el lugar donde está el balón Por el tiempo del tercer cuarto Tienen que ser seis puntos Mira uno, dos y tres corredores El tercero era el que llevaba el balón Al cerrado Al cerrado Y ahí mira están gritando Al cerrado Al cerrado Y esta es la defensiva de los artilleros Exactamente Que cuidan al cerrado Va para atrás Pérez Servizu El pase Bien defendido por Alfonsín Genaro Alfonsín defiende ese pase Buscaba las manos de Arturo Miranda El coreback de los Cóndors En el último momento es más Creo que no se cortó las uñas hoy Alfonsín Pero por eso gritaban Al cerrado, al cerrado Y fue con él El pase fue con el cerrado Sí, sí, sí Estarán Los tendrán escauteados Un poquito La jugada defensiva De Genaro Alfonsín Estupendo Estupendo Él evitó la anotación Y ahora viene Y ahora viene tercera oportunidad Y gol para el equipo de Cóndors Qué defensiva esta de Artilleros Aquí está obligado a timbrar en la zona El equipo de los Cóndors Arbizu Corre, va a correr Ya corrió y se mete a la zona Timbra en la zona de anotación Uy, 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 qué apretada jugada Amenazando Ve el balón Ve el balón donde lo trae Amenaza, pase Amenaza, amenaza Amenaza Ahí, ahí, ahí Y ahí decide lanzarse Y sí Con tocar el pilón Estoy chado Con tocar el pilón Con el balón Ya estoy chado Pero la forma como él Ve todos cubiertos Y empieza a afintar Que va a ir por pase El duelo importante Se lo gana Villarreal A Linebacker Se lo quita con un corte Y ya después Era lanzar los 100 kilos Con todo al frente Y así lo hizo Pérez Arbizu Y van a ir por dos puntos Van a buscar la conversión De dos puntos los Cóndors Engaño con López El pase hacia la zona Se le cayó al receptor Era Pérez Uno de los más seguros Pero el pase fue bien defendido Bien defendido Otra vez Genaro Alfonsín Estuvo ahí Este gran defensivo ¿Es el número 8? Sí, sí, sí Qué buen jugador es este Genaro Alfonsín Ocho de los artilleros Genaro José Alfonsín Romero El duelo físico por el balón Mete muy bien la mano en medio De las dos de Preston Bailey Que prácticamente ya empezaba a jalar el balón al pecho Pero ese manotazo de Alfonsín Deja el marcador 23-13 Era importante la conversión Porque te ponías A 8 puntos Es un partido de una posición con conversión Ahora Se queda En dos 23-13 Casi por terminar El tercer cuarto Buen partido el que tenemos para ustedes Esto no va a quedar así Así que no se vaya Este es el tercer cuarto Como está de moda Lo dijimos primero aquí Iba a ser un gran partido Ahí está la patada de salida Tomada dentro de la yarda 5 Raimundo Torres es el que regresa Por parte del equipo de los artilleros Adelante de la yarda 20 Ya valió la pena Bueno hasta Amavisca Terminó ahí en la jugada Empujando jugadores de Cóndor No, Amavisca no le No le saca el golpe Él va y También es un pateador Que podría jugar de linebacker Ahí te encargo Por lo menos del tercer equipo Sí, ¿no? Pues tiene galleta Tiene carrocería para Para hacerlo Ya están En el hurl Los jugadores de los artilleros Rompen a la línea de golpeo Formación Formación abierta del lado derecho Dos receptores por el lado derecho Chío Y ahora es Chío el que lleva el balón Era una como objetiva rápida Sí, no sé si hubo confusión Y al final Chío decide Arrancar y ganar por lo menos Un par de yardas Mejor quedarse con el balón Sí, no puedes arriesgar el balón Y sobre todo Que era del lado izquierdo La jugada Cuando es del lado izquierdo De manera obligada Tendrías que pichar Con la mano izquierda Pero Andrés Chío es derecho Ya lo vimos pichar una vez Con las dos manos Tío Frankie Ah, ya me hicieron caso Sí, ya te iba a decir Que le dieras un zape ahí Al del reloj No, el del marcador Seguía con siete cóndor Sí, con dos mensajes Entienden Las palabras no las podemos decir Mira, mira Y aquí Noriega Algo le pasó a Noriega, ¿verdad? Sí Pero estaba bien Y de pronto se sentó Sí, él solo prefiere mejor ¿El aire? Sí, no es un tema muscular Es Algún mareo Algún Sí, sí, exacto Sí, él de inmediato Prefiere mejor Sentarse Se le mueve, ¿verdad? Se le va moviendo Como si estuvieras aterrizando La forma como él trata De anclar Sí, sí, sí Así trae Vértigo Hay mareo Vértigo, sí Sucede cuando te golpeas En la cabeza Llega a suceder Y que la consecuencia No suele ser tampoco Inmediato A ver A ver Y fue el jugador del pase Noriega Mira ahí Ahí no hay golpes En la cabeza No Ah, pero espérate En el tórax Y cae encima del balón Eso puede ser el aire Pero mira el de inmediato Ahí se siente Ahí va bien Va bien Y él solo ahí decide ¿Saben qué? No No estoy Y se quita el casco Y empieza a mover el cuello Sí, pero a la cabeza No le pegaron No hubo golpe en la cabeza Así que ¡Ah! ¡Bola! ¡Ay! ¡Balón suelto! ¡Lo tienen los cóndores! ¡Cóndores recupera el balón! ¡Cóndores recupera el balón! Se lo quitaron a Chío Y ahora en peligro ¿Fue Chío o lo tenía el corredor? Era Chío el corredor Es que Arrancó hacia adelante el coreback Mira, ve Lleva el balón por el lado derecho Bastante bien Pero la tacleada fue directa al balón Sí Directa al balón Y ahí está Spinoza Y ahí está Spinoza recuperando el balón Marlon Romero Es quien Le pega Le pega Y provoca el fútbol Sí, mira, por atrás Por atrás, exacto Ahí viene, ahí está Por un lado Ajá Por un lado Con la mano izquierda Y luego muy atento Spinoza estaba ahí Spinoza Para el equipo de Cóndores Una trayectoria de línea lateral Vale, ahí hay una interferencia Hubo un jalón del defensivo Claro Claro, pero el pase era Y lástima Porque ya le había ganado la espalda A este hombre del defensivo En una trayectoria de línea lateral Es Adrián Rafael Gómez Rafael Adrián Gómez Sí, mira Ahí está la interferencia Se la marcaron A ese jugador de la defensiva Le puso un jalón En el jersey Al número 10 Y entonces Tiene primer 10 Automático El equipo de Pérez Arbizú Ahí Ahí va el jalón No, ya Ya se había Ya se había dado el jalón Y sí hubo bandera de castigo En el momento Y ahí Por la vía terrestre Alan Rosado Corriendo el balón Consigue 4 yardas De pronto guardamos silencio Para que usted también escuche Como en los micrófonos ambientales No está enojado Lo que le sigue Exacto Segunda oportunidad Y 6 por avanzar Para el equipo de los Cóndors Recuerden que esta ofensiva Arranca De un balón perdido Del coreback De los artilleros Pase rápido Con Salgado Se puede cortar la tensión Con un silbido Hay una tensión Interesante aquí En el terreno del juego Ambos equipos El artillero sabe Que aquí recibe 6 puntos El juego se abre Por completo Sí, claro Ya le quitaron el balón A la ofensiva De los artilleros Pérez Arviso Con López En campo abierto Vean lo que hace López Tiene primero y gol El safety aguantó Parado en contacto Con López Y no hay anotación Para el equipo de Cóndors Tiene primero y gol Y después la mitad De la línea ofensiva Llegó Romero Llegó Bautista Llegó Hernández Para empujar Sí Cual si fuera Convoy Sí, exacto Primero y gol En la 3 Primera y gol Formación cerrada Dos corredores Como líderes de bloqueo Van como López y ve nada más Timbre en la zona De anotación Una jugada De poder a poder Luis Humberto López Choca directamente Con el safety Y lo mete En la zona de anotación Compañeros De la lente Fuera del campo Señores En directo Uno a uno Golpe Ahí ¡Bom! Y lo ganó Aguantó fuerte Ese número 37 Pero le gana El golpe Manuel Hernández Sí A Manuel Hernando Manuel A ver más de nuevo Tres Dos A Manuel Hernández Punto extra Importante Castillo El patriador Es Paoli Justamente lo seguro De la liga Aunque aquí ya le pusieron Cinco yardas más De peligro De emoción Alan Alessandro Paoli García El pateador del equipo De Condors Con el extra Que es No lo hizo Se fue por un lado Y el marcador 23 a 19 En favor del equipo De los artilleros Nosotros volvemos Después de esto No lo hizo No lo hizo Que es lo mismo O que es lo mismo De los artilleros Y el oído El noto De los artilleros Y el oído Te lo hizo De los artilleros Y el oído Y el oído ¿Querías partido, Ricardo? Pues tenemos partido Abróchense los cinturones Saludos hasta Holanda El Dani Reyes está siguiendo la LFA Con sus artilleros de toda la vida Dicen que le va a artilleros porque son más o menos los colores de la bandera de Holanda Mira, mira, mira Es más mexicano que Xochimilco Pero tiene corazón adelante La familia es de ella Son más mexicanos, ¿no? Los Xochimilcas ¿Y los de Tláhuac también? Son mañeros, pero sí Bueno, el que tengo aquí a la siniestra Te vas a ver, ¿eh? Te vamos a llevar una serenata Por eso nada más chiflo Yo nada más digo las palabras mágicas Conozco el tir Porque digo que soy amigo, me cobran Eso es Una delegación de México Una de las delegaciones más llenas de verde Donde el Tlatoani del barrio es Ricardo Donde está llena de bosques Es una zona muy linda de la ciudad Muchos bosques, mucha zona verde 43 segundos y contando en el tercer cuarto Qué rápido se fue este cuarto Con puntos y todo Sí Wow, lo que nos espera Este cuarto periodo va a ser sensacional Aquí van a sacar una jugada seguramente Todavía hay tiempo para eso Mira los dos coaches Los dos entrenadores Con una tensa calva Uy, engaño de compase corto Y sacó un pase largo Le dieron un llegue a Chío De su tamaño Y habrá todavía una jugada más Porque el pase incompleto detiene el reloj Pero sí, Chío cuando levantó la vista Y tenía las alas del cóndor Allá, ahí venían En su máxima expresión Y toma una buena decisión Ve que hay un receptor ahí Y vuela el pase Para evitar otra entrega de balón Ya colocados sobre la línea de golpeo Tercer oportunidad Corto yardaje para los artilleros Pase al centro Qué golpe le dan al receptor Y suelta el pase Bien defendido ese pase Y con esta jugada Termina la actividad del tercer cuarto Amigos No se vayan Tenemos un gran partido De cuatro puntos de diferencia Nada más Así es como se está jugando Con esta intensidad de juego Maicon Zoe Cepeda Y es un gran golpe Y es un golpe limpio Con el hombro El receptor está En la condición Que menos quiere un receptor Vulnerable En el aire Termina la actividad del cuarto periodo Arrancamos con el Con el tercer periodo Arrancamos con el cuarto Cuarto No se vayan amigos Volvemos después de esto A la pantalla de MarcaClaro.com Y de Claros Sports Recuerden que no solo los fines de semana Está el Ovoide en esta multiplataforma Los miércoles A las 20.30 Gameplan Con todo el análisis Reportajes Entrevistas Alrededor de esta liga Que se está poniendo Como este partido Reñida Apretada Hay lugares Para post temporada Aquí la semana Ocho La última De temporada regular Arranca el viernes A las 9 de la noche Con el partido Entre fundidores Y Osos Los dos pues a cerrar Dignamente La campaña Fundidores esta tarde No pudo hacer nada Contra los Raptors Que estarán Contra los Dinos Esto el sábado A las 16 horas Unos Raptors Que ya Tienen la bandera De post temporada En casa Solo falta afianzar Que serán locales Eso evidentemente También Lo conseguirán Y para el domingo Artilleros contra Mayas Que partido Si aquí Los Condors Ganan Ese duelo Es de eliminatoria El que gane Está en post temporada El que no gana Se va a su casa Si Artilleros Mantiene la ventaja El juego también Sigue siendo buenísimo Porque Condors Puede Alcanzar La post temporada Si hay tropiezo De Artilleros Si claro Va a ser difícil Va a ser difícil Que pierda Artilleros Y Mayas Llega ahí Con la bandera Imagínate que Artilleros Y Mayas Terminaran sacando A los Condors De Playoff Puede pasar Está abierto Ahorita podría pasar Nada Ahí no hay nada En esta jugada Ya estamos arrancando El cuarto cuarto 15 minutos Nada más De juego efectivo Cuarto cuarto Con cuatro puntos De diferencia Uy 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 Qué apretado partido Así que cada una De las jugadas Que manden Los equipos Va a contar muchísimo Tercera oportunidad Nueve yardas Por avanzar Pérez Armizo El quarterback Tiene el balón Voltea por el lado Derecho Y tiene un hombre Buen pase Y allá va Sigue vivo Hasta la mitad Del terreno de juego Aarón Mendoza Aparece En un momento Importantísimo Aarón Tiene la jugada grande Incluso el quarterback Por abajo del brazo Por abajo del hombro Tiró el pase Y lo tira muy bien Porque es una línea lateral O sea El receptor Todavía no había dado La vuelta al campo Y le cae justamente En la esquina Donde la necesitaba Y luego buenos Movimientos Para llegar A la mitad Del terreno de juego Insisto Diego Pérez Cuando hace ese muñequeo Es Fernando Valenzuela Ya de veras De veras que sí Mira nada más Nueve yardas de ganancia Aquí Las consigue Alan Rosado El corredor De los Cóndors Es que es justo eso Y este pase Es el mejor ejemplo El screwball De Fernando Valenzuela Era una pelota Que subía y caía Al llegar al plato Aquí el pase Era que subiera Para evitar Al defensivo Al defensivo Y cayera En el guante En la mascota Del receptor Y si va Como que lo tira De lado Y así Hacia adentro Algo así Es que interesante La manera de tirar De Pérez al vicio Diego Pérez al vicio Entrega el balón A López Luis López Da la vuelta En la esquina Tiene primero Y diez Y mucho más López Metiendo el balón Hasta la yarda Veinticinco Del rival Era cosa de tiempo Había que esperar Nada más Ahí está el coach Buen día Felicitando a Que suena muy buena jugada A López A Luis López Y él se mantiene En el terreno de juego ¿Cuántas veces Hemos visto jugadores Que ya doblan la esquina Exacto Y están cerca De la lateral Y deciden salirse Mejor salirse Mantengo el equilibrio Y ganó ocho yardas más En lugar de estar En la treinta y cinco Y luego baja Los cuernos Para la taquera Yo lo hubiera saltado Viene una de esas Engaño de Pérez Pero hace como treinta años El pase hacia la zona Y Se lo quedó Es completo Se lo queda Pero que no anota No, no, no Ah, ya, ya Es que está en la yarda cinco En la yarda cuatro La concentración de Bailey Porque la esquina va A hacer la jugada No a interceptar Se va con el balón Sí, sí, sí Y él tiene la concentración Para Pese al manotazo Que se quede con el balón Es que se fue con la jugada Manuel Hernández Y Bailey se quedó con el pase Ahora es primero y gol Para el equipo de los Cóndors Tres corredores Dos líderes de bloqueo Y uno más Van con el de en medio Que es López Y habían hecho esa jugada Anteriormente López consigue dos yardas Ah, en la anterior Se la dieron al tercer Corredor Corredor Y aquí es En algún momento Le llamaban Blast A esta jugada Exactamente Sí, ¿no? Era Blast Era una jugada Ráfaga Blast Mira Pero con el segundo Corredor O sea, en este caso Con Rosado Y con López De líder de bloqueo Y fue Vámonos Mira El partido Lo tiene Cóndors Donde quería Vámonos 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 Un ból americano Profesor Ahí donde lo quería el equipo de Condors En la yarda dos exactamente Tercera oportunidad Rompen a la línea de golpeo Salgado colocado por el lado izquierdo El receptor con el número 81 Otra vez formación de extra poder Y es Pérez Servizu El que se lanza hacia adelante Y Timbra Timbra en la zona de anotación Condors pone puntos en el marcador Y es el coreback Pérez Servizu Dos veces Timbra En la zona de anotación este coreback Aquí lo mencionábamos Los tres corredores alineados Dos veces anteriores le habían dado la pelota Al tercero en cuanto a la ubicación Hace una jugada al segundo Y aquí el coreback dice No esperen a ninguno de los tres Voy yo y de nueva cuenta Mis 100 kilos me ayudan Junto con la línea ofensiva evidentemente Claro A cruzar el plan Y sabes que Sorprenden a la defensiva Estaban esperando al jugador tercero Que corriera con el balón Y es el primero El coreback Que se mete A la zona de anotación Para Timbra Daria Y ahí están los puntos Y ahora Le dan la vuelta al marcador Ahora están arriba Y las yardas las tomarán para la ejecución De la patada de esa Primera vez en la tarde Que Condors Está arriba en el marcador Así es Vean ahí está el coreback El balón dentro de la zona de anotación Bueno y Guerrero se levanta Como me acaba de pasar Un torto en encima El coreback y dos linieros El extra vean Es efectivo Y el marcador 26-23 En favor de los Condors ahora Paoli con la patada de salida Balón que abandona Y será Touchback Es Touchback El balón irá a la yarda 25 Gracias a todos los que hacen contacto A través de las redes sociales Se vale de todo Comentarios de cultura De música De geografía Y de fútbol americano por supuesto Pero Señor Marqués de Tláhuac Como en el comercial Ya no es delegación Son alcaldías Alcaldía Claro Tienes toda la razón Alcaldía de Tláhuac Delegación Ahí está en pase corto Y rápidamente la tacleada La defensiva de los Condors está A todo lo que da Lo que suele ser un Orfeón azul El TEC de Monterrey Santa Fe Hoy es un Orfeón negro Y dorado Y dorado Exactamente Pum Ve nada más Sobre el Veda Ahí está La tacleada rápida De Carlos Espinosa Segunda oportunidad Y 14 por avanzar Hay pérdida Para el equipo De los Artilleros Está subida La defensiva De los Condors Andrés Chío Va para atrás Pum fake Se le acaba el tiempo Andrés Con Arias Busca Arias En la zona profunda Lo encuentra Primero y 10 Y mucho más Para el equipo De los Artilleros Vaya recepción De Arias Primero Va muy bien Hacia donde está Su coreback Entiende la indicación Y la forma Como viene corriendo Chío Y después la atrapada Es fenomenal Dos manos arriba En 7 Sí Circense Circense Exactamente Una acrobática Recepción De Rodrigo Arias Vean Esta jugada anterior Sí Este es el golpe Ajá El partido está en la línea Digo Artillero sabe Que no tiene a la mejor carta Ahorita dentro del terreno De juego La defensiva Es su mejor carta Pero la ofensa Tiene que reaccionar Necesitan puntos Ya la defensa Puso 7 En un partido Donde tu defensiva Tiene que poner Más de 7 puntos No son buenas noticias Exactamente Para el resto De las unidades Ahora hay algo Muy importante En el sentido De que los Cóndores Están jugando en casa Mira Navas Ahí está la jugada Esta es la jugada Que acabamos de ver Arias Muy bien Cruzando la mitad Del campo Este número 31 Que repito Le ha hecho un daño Tremendo a la defensiva De los Cóndores El partido Está 23-19 26-23 Perdón Ya en favor De los Cóndores Y en el centro Están jugando la sesión La jueza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de la temporada es lo que es lo que al momento es lo que comenté hace rato yo me atrevo a decir que es el partido más emocionante de toda la temporada no se vayan amigos vamos a ir a mensajes ya volvemos ahí están algunos de los movimientos de las jugadas de las escenas que hemos visto a lo largo de este partido mira nada más ahí Noriega como se lleva ese balón agradecer a la gente aprovechando la pausa de los dos minutos ahí está ya el partido en progreso 1.51 en el reloj trae receptores por el lado izquierdo es lo que maneja Chío se le acaba el tiempo a Chío va a correr de manera personal y se tiende dentro del terreno del juego antes de cruzar la yarda a 30 inteligentemente lo hace este coreback él sabe que lo más importante es que siga el reloj y ahí sí sigue corriendo el reloj ya están en distancia de gol de campo sí es largo todavía pero Condors pide el tiempo bien ahí Artillero se está obligando es tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar aquí tienes que apostar por parar el reloj y que tu defensa vuelva a frenar el gol de campo aquí serían 49 yardas casi 50 y Pauli tiene fuerza en la pierna lo importante perdón el pateador de los artilleros tiene fuerza en la pierna la cosa es que ejecuten bien lo demostró en el empate fue un gol de campo de 46 yardas para poner el 26-26 Amavisca exactamente Gabriel Amavisca el número 4 del equipo de los artilleros tiene fuerza en la pierna la cosa es que lo ejecuten bien que hagan una buena formación de patada ya veremos primero tienen que hacer primero y 10 tercera y tres necesitan tres yardas ya rompen a la línea de golpeo a ver como lo resuelve el equipo de los artilleros es tercera oportunidad tres por avanzar necesitan la 29 un corredor atrás tres receptores por el lado izquierdo la lleva el coreback va para adelante y tiene el primer y 10 el equipo de los artilleros sí señor qué importante fue el empeño que dio Ruiz con todo ese tonelaje viene de atrás empuja al coreback cae en la zona del primer y 10 qué bárbaro y ahora es el tiempo de artilleros lo pide el tiempo ajá porque ya queda menos de un minuto en el reloj de juego sí, ya con la primera oportunidad dentro de la yarda 30 tienes que saber manejar también el reloj para pensar las cosas con tranquilidad pero si lo que hace Ruiz puede significar el partido exactamente porque ya había detenido a Chío y no iba a ganar el duelo contra el linebacker no lo estaba ganando ya lo había dominado y Ruiz se da cuenta de ello y como rugby vámonos como un trascabo empujando ahí toda la área la gente que de pronto digo toda Latinoamérica nos toca de pronto empujar porque si no te deja el camión o el vagón del metro así metieron el chío exactamente a la zona de primer y 10 y aquí entrega el balón y se hace un hueco por el centro y lo explota este corredor con el número 39 Juan Antonio Hernández y el reloj sigue su marcha en un momento más no van a parar porque creo que ya está a punto ya está listo para tirar un gol de campo ya no se deben estar jugar más estas 10 yardas son valiosísimas para el intento de gol de campo y hay que parar el reloj ya faltando los últimos segundos sería de 35 yardas el gol de campo desde este punto todavía van a sacar una jugada más van a correr hacia el lado izquierdo a centrar el balón y a parar el reloj hacia el lado izquierdo a centrar el balón ahí te caes ahí ya tírate ahora sí venga el pateador ahora sí no importa el down que sea son 10 segundos tiene todavía un tiempo fuera artilleros pero si aquí el pateador le dice a su coach venga de una vez qué es lo que va a suceder 46 yards y ahí está Mavisca listo ya no pide tiempo fuera Condors es lógico bueno no podía ser de otra forma este partido no no podría terminar de otra manera más dramática que esta empatado y que se defina con un gol de campo de último momento aquí 11 segundos todavía quedan tiempo suficiente para patear el gol de campo y todavía pueden quedar algunos segundos tal vez y aquí aquí la unidad especial de Condors también buscará bloquear claro que suceda algo a toda costa intentar bloquear recuperar y luego la llevas a la zona de notación con bloquear y no pierdes el partido te vas a un a un tiempo extra ¿no? ay 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 todo mundo nervioso todo mundo nervioso allá viene puede ser la última jugada del partido Amavisca con la victoria en la pierna derecha allá viene la defensiva del equipo de Condors y el gol de campo es bueno y el equipo de los artilleros se va arriba en el marcador pero todavía queda queda tiempo calma calma todavía queda tiempo para regresar la patada y el equipo de los Condors tiene muy buenos regresadores de patada cuidado esto no me parece esto me parece una burla al rival si se puede entender la euforia pero el jugador puede festejar de mil y un formas que no sean ofensivas al rival hacer la mofa como y no lo decimos porque estemos del lado de Condors o de artilleros suceda con el equipo que suceda tu festejo es libre de hacerlo si pero ya cuando te burlas del rival no ahí no va eso ya no va porque eso puede desatar también violencia claro claro pero además esas son las cosas prohibidas del deporte si aquí le pudo haber costado un castigo 15 yardas hacia atrás quedan 6 segundos pero más allá de lo que hace Amavisca que partido que juego exactamente el favorito era el equipo de Condors por ser local pero mira nada más ha venido un equipo de artilleros con muchísima hambre el marcador no lo pelen ese no ya ahora si ese si ese es el buen marcador 29 26 se produce la patada de salida y van a quedar 6 segundos no hubo regreso de patada no no se consume tampoco el reloj pero sales de la 25 y con 6 segundos una jugada es una jugada es una jugada los dos equipos dieron un juegazo no 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 este juegazo muy inteligente las defensivas haciendo fallar al rival que buen juego pues Condors tendrá marca de 5 ganados 2 perdidos artilleros 5 ganados 2 perdidos y por el criterio de desempate artilleros pudiera terminar incluso en el número 1 de la conferencia el pase profundo de Pérez Arbizu completo pero fuera del campo y a ver el reloj donde queda se acabó el tiempo se acabó el tiempo regular se acabó la victoria para el equipo de los artilleros 29 26 que juego amigos artilleros artilleros de Puebla se lleva el honor de la victoria y con esto nos deja bien claro que es un equipo redondo que es un equipo que tiene ofensiva que tiene una defensiva equipos especiales y que son disciplinados y tienen muchas cosas muy buenas y el equipo de los Cóndores también es un equipo extraordinario hoy perdieron porque tuvieron muchos errores y demás pero realmente cualquiera de los dos pudo haber ganado este partido ya nos dimos cuenta que el nivel que tienen estos dos equipos es superior y aquí este empate de 5 y 2 y lo que suceda la próxima semana pudiera ser la final de conferencia una vez más Cóndores artilleros pero la casa está en juego puede ser en el templo del dolor que al momento así estaría la tendencia un duro golpe a los Cóndores la temporada ha sido muy buena pero llegamos a la parte donde prácticamente el que llega más enrachado amplifica las posibilidades exactamente suele ganar gran partido Ricardo muy buen partido 29-26 que les parece este marcador la pasan de Chío después de que habían dudado de quien fuera el coreback ahí hay 55 puntos que se metieron entre estos dos equipos y Chío entró a la temporada y Chío salió de la temporada y regresó a ser titular y con un estupendo juego y la jugada clave del partido el fútbol promulgado por Joaquín Guerra que recupera Villarreal a falta de 3 minutos 18 segundos ahí es el golpe letal a los Cóndores que iban avanzando muy bien estaban prácticamente ya en medio medio terreno y ese golpe porque es un golpe certero al balón con el alma iba a decir otra cosa pues si es cierto directo al balón directo fue ese jugador con el número 44 uno de los grandes héroes de los artilleros de esta tarde 29-26 el marcador en favor de los poblanos a nombre de Frank Ibaez el productor y todo su equipo de Claro Sports Oscar Clériga y Ricardo Bravo les agradecemos el favor de su atención 29-26 el marcador final nos vemos el próximo miércoles la invitación para que nos acompañen en el programa de Game Plan chequen su guía local tendremos todo lo que sucedió en esta fatídica jornada número 7 de la LFA nos vemos amigos hasta pronto ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!